Fonolibro presenta Cero límites El sistema secreto hawaiano para la riqueza, salud, paz, amor y mucho más Por Joe Vitale Ijaleakala Hulén, PHD Donde comienza la paz Hola, soy el doctor Ijaleakala Hulén Presidente emérito de la Fundación DI Mi querida Mornan Alamacusi Meona La creadora y primera maestra de la autoidentidad Hoponopono Tenía en su escritorio un letrero que leía La paz comienza conmigo Fui testigo de esta paz Más allá de todo entendimiento Mientras trabajé y viajé con ella Desde diciembre de 1982 Hasta el día en que murió en febrero de 1992 Aun cuando yacía sin vida en su cama Rodeada por el caos Emanaba esa tranquilidad más allá de todo entendimiento Fue mi buena fortuna y un honor El haber recibido el entrenamiento de Mornan en noviembre de 1982 Y de haber estado en su presencia por una década He estado haciendo la autoidentidad Hoponopono desde entonces Me complace que con la ayuda de mi amigo el doctor Joe Vitale Este mensaje pueda llegar al mundo Pero lo cierto es que solo tiene que llegar a ti A través de mí Pues todos somos uno Y todo ocurre por dentro Paz de I I es Dios o el centro del universo Una invocación a la divinidad en hawaiano Introducción El secreto del universo En el 2006 Escribí un artículo titulado El terapeuta más raro del mundo Se trataba de un psicólogo que ayudó a sanar a una sala entera De criminales mentalmente enfermos Sin ni siquiera ver a ninguno de ellos de forma profesional Usaba un método inusual de sanación de Hawái Hasta el 2004 Nunca había oído de él o de su método Busqué por dos años hasta que lo encontré Entonces aprendí su método Y escribí el ahora famoso artículo El artículo barrió internet Estimo que unas 5 millones de personas lo vieron Todos los que lo leyeron no lo podían creer Algunos se inspiraron Algunos no creían mucho en lo que leían Todos querían más Este libro es el resultado de su deseo Y de mi búsqueda Aún si eres un veterano de los 5 pasos de mi audiolibro anterior El factor de atracción Puede que no entiendas las increíbles reflexiones Que estoy a punto de revelar aquí Al menos no a primera vista El proceso simple que voy a compartir en este libro Ayudará a explicar por qué he podido tener algunos logros enormes Sin tratar de que ocurran He aquí algunos de ellos Mi programa de audio El poder de la mercadotecnia audaz También en audiolibro de fonolibro Ocurrió después de que dejé de tocarle la puerta A la primera editorial por 10 años ¿Cómo logré ir desde la pobreza Sin hogar A autor de bestsellers Hasta gurú del mercadeo por internet Sin ningún plan? Mi deseo de mudarme Y comprarme una propiedad En una colina en Texas Cuando estaba en la ruina Y pasaba por un divorcio Me llevó a crear un negocio Que me generó 50 mil dólares en un día Perdí la enorme cantidad De 80 libras de mi peso Después de que me rendí Y me abría una nueva forma De lograr mi deseo Mi deseo de ser el autor De un bestseller número uno Me llevó a escribir Un bestseller número uno Que nunca planeé escribir Y que ni siquiera era mi idea Mi participación en la exitosa película El secreto Ocurrió sin rogar Pedir Intentar Ni orquestar Absolutamente nada La lista podría continuar Pero ya entiendes la idea Hay muchos milagros Que ocurren en mi vida Pero por qué están sucediendo Una vez no tenía hogar Hoy Soy un escritor de bestsellers Una celebridad del internet Y multimillonario ¿Qué me pasó para crear todo este éxito? Sí Seguí mis sueños Sí Actué Sí Fui persistente Pero no hay mucha gente Que ha hecho eso mismo Y sin embargo No han logrado el éxito ¿Cuál es la diferencia? Si ves los logros Que he mencionado Con ojo crítico Tal vez puedas ver Que ninguno Fue creado directamente por mí Es más Lo que tienen en común Es el espíritu De la planeación divina Conmigo como participante Sin yo saberlo Déjame explicártelo De otra forma Hacia finales de 2006 Dicté un seminario Llamado Más allá de las manifestaciones Que está muy influenciado Por lo que aprendí Después de descubrir A un misterioso terapeuta Hawaiano Y su método En ese evento Pedí que todos Hicieran una lista De todas las formas Que conocían Para manifestar O atraer algo A sus vidas Dijeron cosas Como afirmaciones Visualizaciones Intenciones Métodos de conciencia corporal Sentir el resultado final Escribir Técnicas de libertad emocional Y muchas Muchas más Una vez que el grupo Hizo el inventario De todas las formas Que podían pensar Para crear su propia realidad Les pregunté Si esas formas Funcionaban Todas las veces Sin excepción Todos estuvieron de acuerdo En que no siempre funcionan Bueno ¿Y por qué no? Les pregunté Nadie sabía Ciencia cierta Entonces Le lancé Al grupo Mi observación Todas estas formas Tienen limitaciones Declaré Son juguetes Con que juega la mente Para hacerles pensar Que están a cargo La verdad es que no están a cargo Y que los verdaderos milagros Ocurren cuando sueltan los juguetes Y comienzan a confiar En un lugar dentro de ustedes Donde no hay límites Les dije entonces Que el lugar donde uno quiere estar en la vida Está detrás de todos estos juguetes Que está detrás del parloteo de la mente Justo ahí Con lo que llamamos Lo divino Seguí explicando Que hay al menos Tres etapas de la vida Comenzando con uno Como víctima Continuando con uno Como creador de la vida Y culminando Con suerte Con uno como Sirviente de lo divino En esta última etapa Que discutiré después En este libro Es donde ocurren Los milagros sorprendentes Casi sin intentarlo En cierto punto Todos los programas De autoayuda Y establecimiento de metas Fallan Se encuentran Con el hecho problemático De que si alguien No está listo Para lograr algo No mantendrán La energía necesaria Para manifestarlo Lo abandonan Todos conocen Esta experiencia Cuando establecen Sus resoluciones El primer día del año Y luego las olvidan Al segundo día Las buenas intenciones Estaban ahí Pero algo más profundo No estaba alineado Con los deseos conscientes Entonces ¿Cómo atender Ese estado más profundo? Es ahí Donde el método Hawaiano Que aprenderás En este audiolibro Se vuelve útil Ayuda a limpiar El inconsciente Que es donde está El bloqueo Ayuda a disolver Los programas ocultos Que evitan Que logres tus deseos Ya sea riqueza Salud Felicidad O cualquier otra cosa Todo ocurre Dentro de ti Te explicaré esto En este audiolibro Por ahora Considera esto Hay una cita Del libro De Thor Norretranders La ilusión Del usuario Que suma La esencia Del paseo En montaña rusa En el que estás A punto de embarcar El universo Comenzó Cuando nada Podía verse En el espejo En pocas palabras Cero limited Se trata De volver Al estado cero Donde nada Existe Pero todo Es posible En el estado cero No hay pensamientos Palabras Hechos Programas Creencias O ninguna otra cosa Simplemente Nada Pero un día La nada Se vio en el espejo Y naciste tú De ahí en adelante Tú creaste Y de forma inconsciente Absorbiste Y aceptaste Creencias Programas Hechos Memorias Pensamientos Y más Muchos de estos programas Van bien atrás Al comienzo De la existencia misma Todo el propósito De este libro Es ayudarte A sentir El asombro Momento a momento Desde ese lugar Los milagros Como los que describí Te ocurrirán Serán únicos Para ti Y serán Igual de maravillosos Mágicos Y milagrosos Mi experiencia En este cohete Hacia el poder Más allá Del entendimiento Ha sido caso Indescriptible He tenido éxito Más allá De mis sueños Tengo nuevas habilidades Y mi nivel De amor Por mí mismo Y por el mundo Está en un nivel De entendimiento Que las palabras No pueden describir Vivo casi Constantemente Maravillado Permíteme ponerlo así Todos tienen un lente Por donde ven el mundo Religiones Filosofías Terapias Autores Conferencistas Gurús Y de todo Perciben el mundo A través de un estado Mental particular Lo que aprenderás En este libro Es como usar Un nuevo lente Para disolver Todos los otros lentes Y una vez que lo logres Estarás en el lugar Que llamo Cero límites Entiende por favor Que este es El primer libro En la historia Que revela Este método Hawaiano Actualizado Para la sanación Llamado La auto Identidad Ho Ho'oponopono Pero también entiende Que esta es sólo La experiencia De un hombre Con el método La mía Si bien este libro Ha sido escrito Con la bendición Del terapeuta Que me enseñó Este sorprendente método Todo lo que sigue Está escrito Desde mi propio lente Hacia el mundo Para entender De forma completa La auto Identidad Ho'oponopono Debes participar En una sesión De entrenamiento De un fin de semana Y vivir la experiencia Tú mismo Finalmente La esencia De este libro Puede resumirse En una frase Una frase Que aprenderás a usar Una frase Que revela El secreto esencial Del universo Una frase Que quiero decirte A ti Y a lo divino En este momento Te amo Agarra tu boleto Y toma asiento El tren Con destino Al interior De tu alma Está por salir Agarra tu sombrero Te amo Aloja Aloja No wow Y a oe Doctor Joe Vitale Austin Texas Capítulo 1 La aventura comienza Que la paz Esté contigo Toda mi paz Oka Malujia No me oe En agosto De 2004 Estaba dictando charlas Y trabajando En la convención anual Del colegio nacional De hipnotizadores Disfrutaba de la gente Del evento La energía Y el trabajo En redes Pero no estaba preparado Para el evento Que me cambió la vida Que comenzó ese día Mi amigo Mark Ryan Estaba trabajando Conmigo Mark Es terapeuta de hipnosis También Es una persona De mente abierta Curiosa Articulada Y penetrante Cuando se trata De explorar La vida Y sus misterios Con frecuencia Teníamos conversaciones Que duraban horas Fue en una de esas conversaciones En que Mark Me sorprendió Preguntando ¿Has oído Acerca del terapeuta Que sana a las personas Sin siquiera verlas? La pregunta me detuvo Había oído Acerca de sanadores Psíquicos Y sanadores remotos O a distancia Pero Mark Parecía estar sugiriendo Algo diferente Es un psicólogo Que sanó A un hospital mental Lleno de criminales Enfermos mentales Pero que nunca Vio a un solo paciente ¿Qué hizo? Usó el sistema Hawaiano De sanación Llamado Ho O Pono Pono ¿Ho O qué? Pregunté Nunca antes Había escuchado el término Mark No conocía La historia O el proceso Lo suficiente Como para contarme Mucho más Admito Que me dio curiosidad Pero confieso Que me sentía escéptico También Me imaginaba Que debía tratarse De alguna leyenda Urbana ¿Sanar a la gente Sin verla? Sí, claro Mark Me empezó a contar La siguiente historia Un amigo En Monteshasta, California Me dio un folleto Que nunca olvidé Se trataba de un artículo Sobre un terapeuta Hawaiano Y su método Leí el artículo Una y otra vez Por años No describía Lo que en efecto Hacía el terapeuta Pero decía Que sanaba A la gente Con su método ¿Y dónde está Este artículo ahora? Le pregunté No lo puedo encontrar Dijo Mark Pero algo me decía Que debía contártelo Sé que no me crees Pero estoy tan fascinado Como tú También quiero saber más Pasó un año Hasta la siguiente conversación Durante esos meses Estuve buscando Aquí y allá Por internet Pero no encontré Nada acerca De un terapeuta Que curaba a la gente Sin verla Claro Hay información Sobre sanación A distancia Pero yo había entendido Que no era eso Lo que hacía El terapeuta Hawaiano Luego aprendí Que no hay ninguna Distancia En el tipo de sanación Que hacía En la siguiente Convención anual Sobre hipnosis Mark Me volvió A mencionar Al terapeuta ¿Pudiste encontrar Algo acerca de él? Preguntó Le expliqué Que como no sabía Su nombre Ni cómo deletrear El método No había podido Encontrar nada Pero ya estando Con Mark Que sabía un poco Más al respecto Sacamos la laptop Y encontramos El único sitio web Oficial Del Ho'oponopono www.ho'oponopono.org Encontré una definición Ho'oponopono Es un proceso De liberar Las energías Tóxicas internas Para permitir Para permitir El impacto De los pensamientos Palabras Hechos Y acciones divinas No tenía idea De lo que quería decir Así que busqué Un poco más Encontré esto En términos simples Ho'oponopono Quiere decir Hacer bien O rectificar un error Según los antiguos Hawaianos Los errores Surgen de los pensamientos Teñidos De memorias dolorosas Del pasado Ho'oponopono Ofrece la forma De liberar La energía De estos pensamientos Dolorosos O errores Que causan Desbalance Y enfermedad Interesante Sí Pero ¿Qué quería decir? En mi investigación Aprendí que hay Una actualización Del Ho'oponopono Llamado Auto-i-dentidad A través de Ho'oponopono Encontramos un artículo Que nos ayudó A explicar Algunas cosas Auto-i-dentidad A través de Ho'oponopono Ser 100% Responsable De los problemas De mis clientes Por Isaleakala Hulen PHD Y Charles Brown LMT En los enfoques Tradicionales A la solución De problemas Y la sanación El terapeuta Comienza con la creencia De que el problema Yace en el cliente Y no en él O ella Piensa que su responsabilidad Es asistir al cliente En trabajar su problema Para ser un solucionador De problemas efectivo El terapeuta Debe estar dispuesto A ser 100% Responsable Por haber creado La situación problemática Eso es Debe estar dispuesto A ver que la fuente Del problema Es los pensamientos Erróneos dentro de sí Y no dentro del cliente Los terapeutas Nunca parecen notar Que cada vez Que hay un problema Ellos están presentes Ser 100% Responsable De actualizar El problema Permite al terapeuta Ser 100% Responsable De su solución Usando el enfoque Actualizado De Ho'oponopono Un proceso De arrepentimiento Perdón Y transmutación Desarrollado Por la Cajuna Lapa Au Morná Nalamacú Simeona Un terapeuta Es capaz De lograr Que los pensamientos Erróneos Dentro de sí Y dentro de su cliente Se transmuten A pensamientos Perfectos De amor Imagínate esta escena Sus ojos Están llenos De lágrimas Hay unas arrugas Profundas Alrededor De su boca Estoy preocupada Por mi hijo Suspira Cintia Está consumiendo Drogas Otra vez A medida Que cuenta Su dolorosa Historia Comienzo A limpiar Los pensamientos Erróneos Dentro de mí Que se han actualizado Como su problema A medida Que los pensamientos Erróneos Se reemplazan Por pensamientos De amor En el terapeuta Y en su familia Familiares Y ancestros Se reemplazan También en el cliente Sus familiares Y ancestros El proceso Actualizado De Ho O Pono Pono Permite al terapeuta Trabajar Directamente Con la fuente Original Que puede Transmutar Los pensamientos Erróneos En amor Sus ojos Se secan Las arrugas Alrededor de su boca Se suavizan Sonríe Se ve El alivio En su rostro No sé por qué Pero me siento mejor Yo tampoco lo sé En verdad La vida es un misterio Excepto para el amor Que lo sabe todo Lo dejo hasta ahí Y solo agradezco Al amor Desde donde fluyen Todas las bendiciones En la solución De problemas Usando el proceso Actualizado De Ho O Pono Pono El terapeuta Primero toma su I Identidad Su mente Y se conecta Con la fuente Original Lo que otros Llaman Amor O Dios Con esta conexión El terapeuta Entonces pide Al amor Que corrija Los pensamientos Erróneos Dentro de él Que se están actualizando Como su problema En primer lugar Y del cliente En segundo lugar Pedir Es un proceso De arrepentimiento Y de perdón De parte del terapeuta Pido perdón Por los pensamientos Erróneos Dentro de mí Que me han causado Un problema Y a mi cliente Por favor Perdóname En respuesta A la solicitud De arrepentimiento Y de perdón De parte del terapeuta El amor Comienza El proceso Místico De transmutar Los pensamientos Erróneos En este proceso De corrección Espiritual El amor Primero Neutraliza Las emociones Erróneas Que han causado El problema Ya sean Resentimiento Miedo Rabia Culpa O confusión En el siguiente paso El amor Entonces libera Las energías Neutralizadas De los pensamientos Dejándolos En un estado De vacío De verdadera libertad Con los pensamientos Vacíos Libres El amor Los puede llenar El resultado El terapeuta Está renovado Restaurado Con amor A medida Que se renueva El terapeuta También le ocurre Al cliente Y todos Los involucrados En el problema Donde había Desesperanza En el cliente Ahora hay amor Donde había oscuridad En su alma Ahora hay luz Sanadora del amor El entrenamiento De la auto Y identidad A través de Ho'oponopono Enseña a las personas Quiénes son Y cómo resolver problemas Momento a momento Y en el proceso Renovarse Y restaurarse En el amor El entrenamiento Comienza con una charla Gratuita De dos horas Los participantes Los participantes Reciben una visión General De cómo los pensamientos Dentro de ellos Se actualizan Como problemas Espirituales Mentales Emocionales Físicos De relaciones Y financieros En sus vidas Y en las vidas De sus familiares Ancestros Amigos En el entrenamiento De fin de semana Se enseña a los estudiantes Qué es un problema Dónde se ubican Los problemas Cómo resolver Diferentes problemas Usando más de Veinticinco procesos De solución De problemas Y cómo cuidarse bien El énfasis Subyacente Del entrenamiento Es ser Cien por ciento Responsables De sí mismos Y por lo que sucede En sus vidas Y así resolver Sus problemas Sin esfuerzo Lo asombroso Del proceso Actualizado De Ho'oponopono Es que puedes Conocerte de nuevo A cada momento Y que puedes Apreciar más y más Con cada aplicación Del proceso El milagro Renovador Del amor Encontramos Varios artículos Que nos dieron luces Para nuestra búsqueda Incluían cosas como La auto Y Dentidad Ho'oponopono Mira cada problema No como una Experiencia traumática Sino como una Oportunidad Los problemas Son solo Recuerdos Del pasado Que se aparecen Para darnos Otra oportunidad De ver con los ojos Del amor Y actuar Con inspiración Conduzco mi vida Y mis relaciones Según las siguientes Reflexiones Uno El universo físico Es una actualización De mis pensamientos Dos Si mis pensamientos Son cancerosos Crean una realidad Física cancerosa Tres Si mis pensamientos Son perfectos Son perfectos Crean una realidad Física Plena de amor Cuatro Soy 100% Responsable De crear Mi universo Físico Tal como es Cinco Soy 100% Responsable De corregir Los pensamientos Cancerosos Que crean Una realidad Enferma Seis No existen Cosas externas Todo existe Como pensamientos De mi mente Encontré otro artículo MAD Escrito por un reportero De nombre Darrell Seifer Que escribió acerca De cuando conoció A la creadora De Ho'oponopono Su nombre es Morna Y es una cajuna O guardadora De los secretos Lo que Morna Hace para sanar A la gente Es acudir Al creador divino A través de la divinidad Dentro de cada persona Que es una realidad Una extensión Del creador divino Tal vez lo entiendas Yo no lo entendía En ese momento Ni Mark tampoco Aparentemente Morna Decía algunas palabras Como una oración Un rezo Que ayudaba A sanar a la gente Tomé una nota mental De ubicar esa oración Pero en ese momento Tenía otra misión importante Encontrar al terapeuta Y aprender su método De sanación Con base en los artículos Que habíamos leído Adivinamos que el terapeuta Que queríamos encontrar Se llamaba Ijaliakala Hulén Capítulo 2 En busca del terapeuta Más extraño del mundo Quien mira hacia afuera Sueña Quien mira hacia adentro Despierta Carol Jung Un día Finalmente encontré El nombre del Dr. Hugh Lang Asociado a una página web No aparecía su teléfono Pero podía contactarlo Para una consulta personal A través del correo electrónico Parecía una extraña forma De hacer terapia Pero en estos tiempos De internet Cualquier cosa puede suceder Le escribí Y me quedé muy emocionado Esperando su respuesta Casi no pude dormir esa noche A la mañana siguiente Me respondió Joe Gracias por solicitar una consulta Las consultas generalmente se hacen por internet o por fax La persona que requiere la consulta provee información sobre la naturaleza de la consulta Por ejemplo, la descripción de un problema o de una preocupación Yo proceso y medito sobre la información en busca de instrucciones divinas Luego me comunico con la persona y le informo a través del correo electrónico lo que recibí en la meditación La información sobre la naturaleza de mi trabajo se puede encontrar en www.hoponopono.org Por favor, contáctame para ver qué puede funcionar para ti Te deseo paz Más allá de todo entendimiento Paz de I Hija de Acala Hewlen PHD Decidí contratarlo para una consulta por email Me costaría 150 dólares Pero para mí no era nada Al fin iba a saber de este psicólogo que tanto había buscado Pensé que podía preguntarle Me iba bastante bien en mi vida Tenía éxito Casas Autos Pareja Salud Y felicidad Había perdido 80 libras Y me sentía muy bien Pero tal vez debía perder unas 15 más Así que le pedí una consulta sobre pérdida de peso Al día siguiente recibí su respuesta Gracias por tu respuesta, Joe Cuando miré, escuché Él está bien Háblale a tu cuerpo Dile Te amo como eres Gracias por estar conmigo Si he abusado de ti Si he abusado de ti de alguna forma Por favor, perdóname Detente ahora Y luego durante el transcurso del día Visita a tu cuerpo Que esa visita sea de amor Y agradecimiento Gracias por llevarme y traerme Gracias por respirar Gracias por palpitar Mira a tu cuerpo Mira a tu cuerpo como un compañero en tu vida Y no como un sirviente Háblale a tu cuerpo como lo harías con un niño pequeño Sé su amigo Le gusta mucha Mucha agua para trabajar mejor Puede que sientas que tiene hambre Pero te está diciendo que tiene sed Tomar agua solar azul Transmuta recuerdos Y repasa los problemas en la mente subconsciente El niño Y ayuda al cuerpo a liberar y permitir a Dios Consigue una botella de vidrio azul Y llénala con agua Tápala con un corcho O envuelve el pico en papel celofán Coloca la botella bajo el sol O una luz incandescente Al menos por una hora Toma el agua Enjuaga tu cuerpo con ella después de bañarte Usa esta agua para cocinar Lavar tu ropa Y para cualquier cosa para la que uses agua Puedes hacer tu café Té o chocolate caliente Con agua solar azul Tu mensaje tiene la sensación de simpleza elegante Un regalo sin igual Tal vez podamos visitarnos de nuevo Como compañeros de viaje Que aclaran su camino a casa Te deseo paz Más allá de todo entendimiento Paz de I Híjale a Cala Disfruté del contenido de paz de este mensaje ¿Es así como hacía sus consultas? ¿Fue así como sanó a las personas del hospital? Le escribí de nuevo Pidiendo más información Esto es lo que me respondió Joe La paz comienza conmigo Mis problemas son recuerdos que se repiten en mi subconsciente Mis problemas no tienen nada que ver con nadie Ni con ningún lugar o situación Cuando vivo los recuerdos de mis problemas Tengo elección Puedo quedarme enganchado con ellos O puedo pedir a lo divino Que los libere a través de la transmutación Restaurando así a mi mente A su estado original de cero De vacío De estar libre de memoria Cuando estoy libre de memoria Soy mi ser divino Como me creó la divinidad en su exacta semejanza Cuando mi subconsciente está en estado cero No tiene tiempo ni fronteras Es infinito No muere Cuando las memorias dictan Está atado en el tiempo Lugar Problemas Incertidumbre Caos Pensamientos Cuando permito que mis recuerdos manden Renuncio a la claridad de mi mente Junto con mi alienación con lo divino Sin alineación no hay inspiración Sin inspiración no hay propósito Cuando trabajo con la gente Siempre pido a la divinidad Que transmute memorias Dentro de mi subconsciente Que se repiten como mis percepciones Mis pensamientos Mis reacciones hacia ellos Desde el estado cero La divinidad Entonces inyecta mi subconsciente Y mi conciencia Con inspiraciones Permitiendo que mi alma Viva a las personas De la forma En que las vive la divinidad Al trabajar con la divinidad Las memorias que se transmutan En mi subconsciente Se transmutan En el subconsciente De todas las mentes No sólo Las de las personas Sino también los reinos animales Vegetales y minerales Y todas las formas de existencia Vistas y no vistas Qué maravilloso entender Que la paz y la libertad Comienzan conmigo Paz, te y Y jale a cala Decidí preguntarle Si podía trabajar con él Escribir un libro Sobre su trabajo Parecía una forma lógica De hacer que me informara Con más detalle Acerca de su método Y aprender acerca De sus años de trabajo En el hospital De enfermos mentales Le dije que esto Podría ayudar a otros Que yo haría La mayor parte del trabajo Le dije que quería Entrevistarlo Estuvo de acuerdo Fijamos una cita Para hablar el siguiente viernes Capítulo 3 Nuestra primera conversación Cada hombre toma Los límites De su propio campo visual Para los límites del mundo Arthur Schopenhauer Finalmente hablé Con el Dr. Hugh Lem Hablamos durante una hora Por el teléfono Le pedí que me contara La historia completa De su trabajo Como terapeuta Me explicó Que había trabajado En el hospital estadal De Hawái Por tres años La sala donde mantenían A los criminales Enfermos mentales Era peligrosa Los psicólogos Renunciaban mensualmente El personal Llamaba diciendo Que estaban enfermos Con frecuencia O simplemente Renunciaban Las personas Caminaban por esa sala Con sus espaldas Contra la pared Temerosas De ser atacados Por los pacientes No era un lugar Agradable Para vivir Trabajar O visitar Me dijo Que nunca vio A los pacientes Profesionalmente Nunca se reunió Con ellos Vio sus expedientes Y a medida Que los leía Trabajaba sobre sí mismo A medida Que esto ocurría Los pacientes Empezaban a sanar Luego de unos meses Los pacientes Que habían estado Confinados Se les permitió Caminar libremente Me dijo Otros Que habían estado Fuertemente medicados Se les estaban Reduciendo las dosis Y a aquellos Que se veían Sin esperanzas De ser libres Alguna vez Estaban saliendo No solo eso Continuó También el personal Comenzó a disfrutar De venir a trabajar El ausentismo Y el recambio Desaparecieron Terminamos Con más personal Del que necesitábamos Porque los pacientes Estaban siendo liberados Y todo el personal Venía a trabajar Hoy en día Esa sala Ha sido cerrada Aquí le hice La siguiente pregunta ¿Qué hacías contigo mismo Que causaba Que la gente cambiara? Simplemente Limpiaba la parte De mí Que compartía Con ellos Me dijo El doctor Hugh Lane Me explicó Que la responsabilidad Total de su vida Es decir Que todo En tu vida Simplemente Porque está En tu vida Es tu responsabilidad En un sentido En un sentido literal El mundo entero Es tu creación Wow Ser responsable De lo que digo O hago Es una cosa Pero ser responsable De lo que todo El mundo En mi vida Dice o hace Es otra Y sin embargo La verdad es esta Si asumes La completa responsabilidad De tu vida Entonces Todo aquello Que ves Oyes Pruebas Tocas O que vives De cualquier forma Es tu responsabilidad Porque está En tu vida Esto quiere decir Que los terroristas El presidente La economía Cualquier cosa Que vivas Y que no te guste Es tuyo Para sanar No existen Por así decirlo Excepto Como proyecciones Desde tu interior El problema No está en ellos Está en ti Y para cambiarlos Tienes que cambiarte A ti mismo Sé que es difícil De agarrar Sin pensar En vivirlo La culpa Es mucho más fácil Que la responsabilidad Total Pero a medida Que hablaba Con el Dr. Hugh Lane Comencé a darme cuenta Que para él Y en el Ho'oponopono Sanar quiere decir Amarse a uno mismo Si quieres mejorar Tu vida Tienes que sanarla Si quieres sanar A alguien Hasta a un criminal Enfermo de la mente Lo haces Sanándote a ti mismo Le pregunté Al Dr. Hugh Lane ¿Cómo se sanaba A sí mismo? ¿Qué hacía exactamente Cuando miraba Los expedientes De esos pacientes? Pues yo repetía Una y otra vez Lo siento Y te amo Me explicó ¿Eso es todo? Eso es todo Resulta que Amarse a uno mismo Es la forma Más sublime De mejorar Y a medida Que uno mejora Mejora tu mundo Mientras el Dr. Hugh Lane Trabajaba en el hospital Todo lo que se le presentaba Lo presentaba A la divinidad Y pedía Que se liberara Siempre confiaba Siempre funcionaba Él se preguntaba ¿Qué ocurre dentro de mí Que he causado Este problema Y cómo puedo Rectificar este problema En mi interior? Esta forma De sanar Desde adentro Hacia afuera Es lo que se llama Auto-Identidad Ho'oponopono Parece que hay una versión Más antigua De Ho'oponopono Fuertemente influenciada Por los misioneros En Hawái Había un facilitador Que ayudaba A que la gente Sanara sus problemas Hablando de ellos Y sanándolos Cuando podían cortar La cuerda del problema El problema desaparecía Pero la auto-Identidad Ho'oponopono No necesita un facilitador Todo ocurre Dentro de uno mismo El Dr. Hugh Lane Aún no tiene materiales Sobre su proceso Ofrecí ayudarle A escribir un libro Pero no pareció interesado Hay un viejo video Que está disponible Así que lo pedí También me dijo Que leyera un libro De Thor No Returners En este libro El autor explica Que nuestras mentes Conscientes No tienen idea De lo que está sucediendo El hecho es que Cada segundo Millones de bits De información Fluyen por nuestros sentidos Pero nuestro consciente Solo procesa Unos 40 bits Por segundo Cuando mucho Millones y millones De bits Se condensan En una experiencia Consciente Que casi no contiene Información Según el Dr. Hugh Lane Como no tenemos Una verdadera conciencia De lo que está sucediendo En un momento dado Todo lo que podemos hacer Es confiar Se trata de tener 100% responsabilidad Por todo en tu vida Todo A medida que hace Su proceso de limpieza El mundo se limpia Porque él está en el mundo Todo lo que está Fuera de él Es una proyección Y una ilusión Es tu responsabilidad Arreglar todo lo que vives Desde tu interior Conectándote con lo divino Para él La única forma De arreglar lo externo Es diciendo Te amo A lo divino Que puede ser descrito Como Dios La vida El universo O cualquier número De términos Para ese poder superior Capítulo 4 La sorprendente verdad Acerca de las intenciones Nuestra vida interna subjetiva Es lo que en verdad Nos importa como seres humanos Pero sabemos Si entendemos Relativamente poco Acerca de Cómo surge Y cómo funciona En nuestra voluntad Consciente para actuar Benjamin Libet Mind Time Después de esa primera llamada Del Dr. Hugh Lem Quería saber más Le pregunté acerca Del seminario Que tendría En un par de semanas Le pregunté A mi amigo Mark Ryan El que me habló Del Dr. Hugh Lem Por primera vez Si quería asistir al seminario Nos encontramos Y fuimos a Calabaza California Queríamos conocer Al hombre De quien tanto Habíamos oído Finalmente Llegamos a la puerta De la sala de conferencias Nos recibió El Dr. Hugh Lem Aloha Joe Aloha Mark Nos dijo Extendiendo su mano Hablaba con voz Suave Pero con carisma Usaba pantalones Dockers Zapatos tenis La camisa abierta Saco Y una gorra Amé a este hombre Instantáneamente Algo acerca De su confianza Y su estilo De abuelo Me hizo resonar Con él Joe Cuando borras algo De tu computadora ¿A dónde va? No tengo idea Respondí Todos se rieron Estoy seguro De que tampoco sabían Cuando borran algo De la computadora ¿A dónde va? Le preguntó A los demás En el salón A la bandeja De reciclaje Respondió alguien Exactamente Dijo el Dr. Hugh Lem Sigue en la computadora Pero fuera de la vista Así son los recuerdos Están dentro de uno Pero fuera de la vista Lo que queremos Es borrarlos Completa Y permanentemente Hay dos formas De vivir la vida Explicó el Dr. Hugh Lem Desde el recuerdo O desde la inspiración Los recuerdos Son programas Viejos Que se repiten La inspiración Es la divinidad Entregándote Un mensaje Quieres vivir Desde la inspiración La única forma De escuchar A la divinidad Y recibir inspiración Es limpiar Todas las memorias Lo único Que hay que hacer Es limpiar El Dr. Hugh Lem Pasó mucho tiempo Explicando Cómo la divinidad Es nuestro estado cero Es donde tenemos Cero límites Sin memorias Sin identidad Nada más Nada más que la divinidad En nuestras vidas Tenemos momentos De ese estado cero Pero la mayor parte Del tiempo Tenemos basura Lo que él llama Memorias Que se repiten Cuando trabajé En el hospital mental Y veía Los expedientes De los pacientes Nos decía Sentía dolor Dentro de mí Esta era Una memoria compartida Era un programa Que causaba Que los pacientes Actuaran como lo hacían No tenían control Estaban atrapados En un programa A medida que sentía El programa Me limpiaba Limpiar Se volvió El tema recurrente Nos habló De una variedad De formas de limpiar Muchas de las cuales No puedo explicar aquí Porque son confidenciales Debes asistir A un seminario De Ho'oponopono Para aprenderlas todas Visita www.ho'oponopono.org Pero he aquí Un método de limpieza Que el Dr. Hugh Len Usaba más Y sigue usando Y es el que uso hoy Simplemente hay Cuatro frases Que dices Una y otra vez Sin parar Dirigiéndote a la divinidad Te amo Lo siento Por favor Perdóname Gracias A medida que pasamos Este primer evento Del fin de semana La frase Te amo Se volvió parte De mi conversación mental Si lo decía De forma consciente O no Ahí estaba Era una sensación Hermosa No sabía Como esto pudiera Estar limpiando algo Pero lo estaba Haciendo de todas formas ¿Cómo podía Te amo Ser malo De alguna forma? En un momento Del evento El Dr. Hugh Len De nuevo me señaló Me preguntó Joe ¿Cómo sabes Si algo es un recuerdo O una inspiración? No entendí la pregunta ¿Cómo sabes Si alguien Que tiene cáncer Se lo dio A sí mismo O si se lo dio Lo divino Como un reto Para ayudarle? No tengo idea Respondí Yo tampoco Dijo el Dr. Hugh Len Y por eso Es que tienes Que limpiar Constantemente Limpiar 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 Hay que limpiar Todo Pues no tienes Ideas De lo que es Una memoria O lo que es Una inspiración Limpias Hasta llegar A un lugar De cero Límites Estado cero El Dr. Hugh Len Dice que nuestras mentes Tienen una minúscula Visión del mundo Y que la visión No solo es incompleta Sino también imprecisa Guy Claxton Explica este concepto Describiendo unos Experimentos Que prueban Que nuestros cerebros Nos dicen Qué hacer Antes de que decidamos Hacerlo Conscientemente En un famoso Experimento Un neurocientífico Llamado Benjamin Leavitt Conectó Electroencefanogramas A unos pacientes Que mostraban Lo que sucede En sus mentes Reveló Que la actividad Mental Sucedía Antes de que La persona Tuviese La intención Consciente De hacer algo Lo que sugiere Que la intención Viene del inconsciente Y después Entra a la conciencia Según William Irvine En su libro Sobre el deseo ¿Por qué queremos Lo que queremos? Los experimentos Como este Muestran que Nuestras elecciones No se forman De manera Consciente Y racional En cambio Surgen De nuestra mente Subconsciente Y cuando finalmente Alcanzan La superficie De la conciencia Nos adueñamos De ellas Y Benjamin Leavitt Escribió también La aparición Inconsciente De una intención De actuar No puede No puede controlarse De forma consciente Solo su consumación Final En un acto Motor Puede ser Controlada Conscientemente En otras palabras La necesidad De levantar algo Puede parecer Que venga De una elección Consciente Pero en realidad Tu cerebro Primero envió Una señal Para recogerlo Y después Tu mente Consciente Siguió Con una intención Algo como Ese objeto Luce interesante Creo que lo voy A recoger Has podido Decidir No recogerlo Lo cual Hubieses Racionalizado De otra forma Pero no podías Controlar El origen De la señal Que estaba Empujándote A tomar una acción Sé que esto Es difícil De creer Según Claxton Ninguna intención Se genera En el consciente No hay Ningún plan ahí Las intenciones Son como Premoniciones Íconos Que brillan En las esquinas Del consciente Indicando Que puede Estar a punto De ocurrir Aparentemente Una clara intención No es más Que una clara Premonición Lo que me preocupa Es ¿De dónde Viene este pensamiento? Como escribí Acerca del poder De la intención En mi libro El factor De la atracción Y desde que hablé Al respecto En la película El secreto Darme cuenta De que mis intenciones No son en verdad Mi elección Fue un shock Parece que lo que pensé Que estaba haciendo Cuando establecía Una intención Era simplemente Verbalizar un impulso Ya en movimiento Desde mi cerebro La pregunta entonces es ¿Qué o quién Hizo que mi cerebro Envíe la intención? Luego le pregunté Al doctor Hulam ¿Quién está a cargo? Se rió Y me dijo Que le encantó La pregunta Y bien ¿Cuál es la respuesta? Confieso Que aún estaba Confundido Con lo de las intenciones Perdí 80 libras Con mi fuerza mental Apoyándome En mi intención De perder peso Entonces ¿Estaba declarando Una intención? ¿O sólo respondiendo A la señal De mi cerebro De perder peso? ¿Era una inspiración O una memoria? Escribí preguntándole Al doctor Hugh Len Y me respondió Nada existe En el cero No hay problemas Incluyendo La necesidad De la intención Las preocupaciones Con respecto Al peso Son simplemente Memorias Que se repiten Y esas memorias Desplazan Al cero A ti Para retornar Al cero A ti Se requiere Que la divinidad Borre las memorias Detrás de las preocupaciones Con respecto Al peso Sólo dos leyes Dictan experiencias La inspiración Desde lo divino Y la memoria Guardada En la mente Subconsciente La primera Es nueva Y la segunda Vieja Se dice Que Jesús dijo Busquen primero El reino El cero Y todo lo demás Se agregará Inspiración El cero Es tu residencia Y la de la divinidad Desde donde Todas las bendiciones Riqueza Salud Y paz Fluyen Paz De I Doctor Hugh Leng Lo que parece cierto Es que mi deseo De comer de más Que me hizo una persona Obesa por la mayor Parte de mi vida Fue un programa Surge de mi subconsciente A menos de que lo limpie Se quedará ahí Y seguirá surgiendo Mientras siga surgiendo Tengo que estar pendiente De mi elección Comer de más O no Esto termina siendo Una batalla Que dura toda la vida No es divertido Si Puedes saltarte La tendencia De decirle que no Pero obviamente Toma una enorme Energía Y diligencia Con el tiempo Decir que no Puede convertirse En un nuevo hábito Pero que infierno Hasta llegar allí En cambio Al limpiar la memoria Un día desaparecerá Entonces El deseo De comer de más No volverá a surgir Solo quedará la paz Siempre que mantenía La intención De hacer algo Luchaba con ello Apenas me entregué A la inspiración Mi vida se transformó Cené con Rhonda Byrne La creadora Y productora De la popular película El secreto Le pregunté Si ella había creado La película O si había recibido La idea Yo sabía Que ella había recibido La inspiración Para crear esta película Que causó Una epidemia viral Una vez Me dijo Que la idea Le había venido De pronto En unos segundos Hizo un preliminar En diez minutos Claramente Había recibido Algún tipo De inspiración Que la llevó A hacer Una de las películas Más poderosas En la historia Pero quería saber Si la idea Para la versión final De la película misma Le vino de la inspiración O si sentía Que lo había hecho Por otras razones Rhonda se quedó callada Por un largo rato Buscó dentro de sí La respuesta Finalmente habló No estoy segura Dijo La idea vino a mí Seguro Pero yo hice el trabajo Lo creé Así que yo diría Que yo hice Que sucediera Su respuesta Fue reveladora La idea le vino Lo cual quiere decir Que le vino Como una inspiración Como la película Es tan poderosa Tan bien hecha Y mercadeada De forma tan brillante Lo único que puedo creer Es que es obra De la divinidad Sí, claro Había trabajo que hacer Y Rhonda lo hizo Pero la idea Le vino como una inspiración Sin embargo Puedes detener la inspiración Rhonda ha podido decir Que no a lo que sentía Que la empujaba A hacer la película Eso parece ser La parte donde Entra en juego La voluntad Cuando la idea De hacer algo Aparece en tu mente Ya sea que venga De la inspiración O de la memoria Puedes escoger Actuar o no Si estás consciente Del impulso Según Jeffrey Schwartz En su poderoso libro La mente y el cerebro Tu voluntad consciente Tu poder de escoger Puede vetar El impulso Que comenzó En tu subconsciente En otras palabras Puedes recibir El impulso De agarrar algo Pero puedes superar Ese impulso Si no lo quieres hacer Esa es la voluntad Comencé a ver Que mi pérdida de peso Se dio Porque escogí No obedecer A la memoria O el hábito De comer más Y hacer menos ejercicio Al escoger No seguir Esos impulsos adictivos Estaba haciendo Participar A mi voluntad En otras palabras La urgencia De comer más Era una memoria No una inspiración Venía de un programa No de lo divino Estaba ignorando Este programa Lo que aprendí Que hubiera sugerido El doctor Hugh Lane Como una mejor actitud Era amar ese programa Hasta que se disolviera Y todo lo que quedara Fuera la divinidad Capítulo 5 ¿Cuáles excepciones? Soy la historia De lo que piensas Que ves Byron Katie All work Belongs on paper El evento Del fin de semana Fue más profundo De lo que nunca esperé El doctor Hugh Lane Explicó Que todo lo que buscas Y vives Todo Está dentro de ti Si quieres cambiar algo Lo haces desde adentro Y no desde afuera La idea Es la responsabilidad total No hay a quien culpar Está todo en ti ¿Pero qué pasa Cuando violan a alguien? Preguntó una persona ¿O cuando hay un accidente De tránsito? No somos responsables De todo ¿No? ¿Has notado Que cuando tienes un problema Tú estás ahí? Preguntó Se trata de 100% De responsabilidad Por todo No hay excepciones No hay una salida Para las cosas Que no te gustan Eres responsable De todo Todo Aún cuando trabajaba Lo siento Lo siento Por favor Perdóname Estaba haciendo Lo que sabía hacer Para ayudar a los pacientes A volver a un estado De cero límites A medida que el doctor Hugh Lane Hacía esto dentro de sí Los pacientes sanaban Dicho de forma simple Ho'oponopono Significa Convertir en bueno O rectificar un error Ho'o Quiere decir Causa En hawaiano Y ponopono Significa Perfección Según los antiguos Hawaianos Los errores Surgen de Pospensamientos Teñidos de Memorias dolorosas Del pasado Ho'oponopono Ofrece una forma De liberar La energía De esos pensamientos Dolorosos O errores Que causan desequilibrio Y enfermedad En pocas palabras Ho'oponopono Es simplemente Un proceso De solución De problemas Pero hecho Enteramente Dentro de ti mismo Este proceso Nuevo Y mejorado Fue creado Por Morgna La venerada Cajuna Que enseñó Su método Al doctor Hugh Lane En noviembre De 1982 El doctor Hugh Lane Había escuchado Acerca de una Trabajadora milagrosa Que daba charlas En hospitales Universidades Y hasta En las Naciones Unidas La conoció La vio sanar A su hija De un herpes Y dejó Todo para estudiar Con ella Y aprender Su método De sanación Pero no aceptó De inmediato Sus formas extrañas Se inscribió En uno de sus talleres Y se salió A las tres horas Estaba hablando Con los espíritus Y sonaba como una loca Dijo Así que me fui Regresó a la semana Pagó de nuevo La inscripción Y trató De quedarse Durante todo El taller No pudo Todo lo que ella decía Sonaba tan desquiciado A su mente Entrenada En la universidad Que de nuevo Se salió Del seminario A la tercera vez Me quedé Todo el fin de semana Me dijo Todavía me parecía Que estaba loca Pero algo en ella Le habló a mi corazón Me quedé con ella Hasta su transición En 1992 El método de Morna Hacía milagros Según el doctor Hugh Lane Y otros Sus oraciones De alguna manera Borraban memorias Y programas Con solo decirlas Yo quería aprender Esa liturgia Y no descansaría Hasta saberla Morna Dio algunas pistas De su método En un artículo Que escribió Para el libro Soy un ganador He usado Este viejo sistema Desde que tengo dos años He mejorado el proceso Pero mantiene La esencia De la antigua sabiduría Me preguntaba Cómo el proceso Actualizado De auto Identidad Ho'oponopono Descrito por Morna Difería del Ho'oponopono Tradicional El doctor Hugh Lane Explicó que Fundamentalmente Las diferencias Eran estas Con respecto A la solución De problemas El proceso Tradicional Es interpersonal En el proceso Mejorado Es intrapersonal En el proceso Tradicional Un miembro De más conocimiento Media en la sesión De resolución De problemas Con los participantes En el proceso Mejorado Solo tú y yo Estamos involucrados En el proceso Tradicional Todos los involucrados En el problema Deben estar presentes Físicamente En el proceso Mejorado Solo tú Debes estar presente En el proceso Tradicional Se requiere Que cada participante Se arrepienta Ante los demás Con la mediación Del miembro De más conocimiento En el proceso Mejorado El arrepentimiento Se dirige Ahí En el proceso Tradicional Se requiere Que cada participante Pida perdón A cada uno De los demás Participantes En el proceso Mejorado Se pide perdón Ahí En el Ho Hoponopono Tradicional En el Ho Ho En el хорошо Mejorado En el Minuten Deти Con el proceso De drogad Mejorado Me gusta más El proceso Mejorado Pues todo Sucede Dentro de la persona Misma No necesitas A nadie más Creo que el lugar para realizar los cambios está dentro de uno mismo, no en el ambiente, ni en cualquier otra persona. Junto con el proceso actualizado de Ho'oponopono, Morna fue guiada para incluir las tres partes del ser, que son la clave de la auto-identidad, continuó el Dr. Hugh Len. Estas tres partes que existen en cada molécula de la realidad se llaman unijipili, el niño o subconsciente, el Ujane, la madre o consciente, y el Ahumakua, el padre o superconsciente. Cuando esta familia interna está alineada, la persona está en ritmo con la divinidad. Con este equilibrio, la vida comienza a fluir. Así, el Ho'oponopono ayuda a restaurar el equilibrio primero en el individuo y luego en toda la creación. Ho'oponopono es en verdad muy simple. Para los antiguos hawaianos, todos los problemas comienzan con el pensamiento, pero tener un pensamiento no es el problema. El problema es que todos nuestros pensamientos están embebidos en memorias dolorosas, memorias de personas, de lugares o cosas. El intelecto por sí solo no puede resolver estos problemas porque el intelecto solo gerencia. Gerenciar las cosas no es la forma de resolver los problemas. Hay que soltarlos. Cuando haces Ho'oponopono, lo que ocurre es que la divinidad toma el pensamiento doloroso y lo neutraliza o purifica. No purificas a la persona, lugar o cosa. Neutralizan la energía que asocias con esa persona, lugar o cosa. Así que la primera etapa de Ho'oponopono es la purificación de esa energía. Entonces sucede algo maravilloso. No solo se neutraliza la energía. Se libera, como hacer borrón y cuenta nueva. Los budistas lo llaman el vacío. El paso final es que permites que la divinidad entre y llene el vacío con su luz. Para hacer Ho'oponopono, no tienes que saber cuál es el problema o error. Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de cualquier problema que estés viviendo, físico, mental, emocional o cualquiera. Una vez que te das cuenta, tu responsabilidad es inmediatamente comenzar a limpiar. Decir, lo siento. Por favor, perdóname. Seguí investigando a Morna. Y finalmente encontré la oración que decía para sanar a la gente. Los viera o no. La liturgia que decía es así. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, Uno, si yo, mi familia, parientes y ancestros te han ofendido. A tu familia, parientes y ancestros, con palabras, hechos y acciones desde el comienzo de nuestra creación, pedimos tu perdón. Permite que esto limpie, purifique, libere y corte todas las memorias negativas, bloqueos, energías y vibraciones y transmuten estas energías no deseadas en luz pura. Que así sea. Morna y el Dr. Hugh Lane sentían que al pedir perdón, aclaramos el camino para que se manifieste la sanación. Lo que está bloqueando nuestro bienestar no es más que falta de amor. El perdón abre la puerta para permitir que entre de nuevo. Si quieres resolver un problema, trabaja en ti mismo. Si el problema está en otra persona, pregúntate, ¿qué está sucediendo en mí que causa que esta persona me moleste? Si eres un masajista o quiropráctico y alguien viene con un dolor en la espalda, la pregunta que hay que hacer es, ¿qué sucede dentro de mí que aparece como el dolor en la espalda de esta persona? Esta es una nueva forma de ver la vida misma. Probablemente explica en parte cómo el Dr. Hugh Lane fue capaz de sanar a todos esos criminales. No trabajó en ellos, trabajó en sí mismo. No, siguió explicando que todos somos puros de corazón, sin programas, ni memorias, ni siquiera inspiraciones. Ese es el estado cero. Ahí no hay límites. Pero a medida que vivimos, atrapamos programas y memorias, así como mucha gente atrapa un resfriado. No somos malos cuando nos da un resfriado, pero tenemos que hacer lo que haya que hacer para limpiarlo. Ocurre lo mismo con los programas. Los atrapamos. Cuando vemos un programa en otro, también lo tenemos. La salida es limpiar. Agregó, el Ho'oponopono ve a cada problema no como una experiencia traumática, pero como una oportunidad. Los problemas son sólo memorias repetidas del pasado que aparecen para darnos la oportunidad de ver, a través de los ojos del amor y de actuar desde la inspiración. La total responsabilidad significa aceptarlo todo, hasta a la gente que entra en tu vida y sus problemas, porque sus problemas son tus problemas. Están en tu vida. Y si tomas la responsabilidad de tu vida, entonces tienes que tomar la responsabilidad por lo que ellos están viviendo también. Vivir este concepto es transformar tu vida como nunca antes. Pero poder asumir la idea de 100% de responsabilidad es más de lo que muchos de nosotros estamos dispuestos a hacer, no digamos aceptar. Pero una vez que lo aceptas, la siguiente pregunta es cómo transformarte para que el resto del mundo cambie también. La única forma es con, te amo. Ese es el código que abre la sanación. Pero cuando lo usas en ti mismo, no en otros, recuerda, su problema es tu problema. Así que trabajar en ellos no te ayudará a ti. Ellos no necesitan sanar. Tú sí. Tienes que sanarte. Eres la fuente de todas las experiencias. Esta es la esencia del proceso modernizado de Ho'oponopono. Piensa en esto por un rato. Mientras lo estés haciendo, te seguiré diciendo, te amo. Uno de los puntos clave es que actúas desde la memoria o la inspiración. La memoria es el pensamiento. La inspiración es permitir. Muchos de nosotros vivimos de nuestras memorias. No tenemos conciencia de ellas porque básicamente somos inconscientes. Punto. En esta forma de ver al mundo, la divinidad envía un mensaje desde arriba, dentro de tu mente. Pero si las memorias se están refiriendo, lo cual casi siempre está ocurriendo, no escucharás la inspiración. No hablemos de actuar sobre ella. Como resultado, la divinidad no logra meter ni una palabra. Estás demasiado ocupado con el ruido de tu cabeza para poder oírla. Un programa es como una creencia. Una programación que compartimos con otros cuando lo notamos en los demás. El reto es limpiar todos los programas para que podamos volver al estado cero, donde la inspiración pueda venir. El Dr. Hugh Lane pasó mucho tiempo explicando que las memorias son compartidas. Cuando detectas algo en otra persona que no te gusta, lo tienes dentro de ti también. Tu trabajo es limpiarlo. A medida que lo hagas, dejará a la otra persona también. En verdad, dejará el mundo. Esto me sonaba como otro modelo o mapa del mundo. Cada psicólogo, filósofo y religión tiene uno. Estoy interesado en este porque parece que puede sanar al planeta entero. Después de todo, si el Dr. Hugh Lane puede sanar una sala completa de criminales enfermos mentales, ¿qué otra cosa puede ser posible? Pero el Dr. Hugh Lane destacó que el Ho'oponopono no es fácil. Necesita compromiso. Este no es un enfoque de la vida tipo McDonald's, dijo. No es la ventana de un restaurante de comida rápida donde instantáneamente recibes tu orden. Dios no procesa órdenes. Toma una concentración constante en limpiar. 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 Durante el seminario, el Dr. Hugh Lane me llamaba tantas veces que los demás participantes pensaban que tenía alguna preferencia conmigo. No sabía en ese momento que él, inspirado por la divinidad, me estaba entrenando para convertirme en gurú. Pero no un gurú para el mundo. Un gurú para mí mismo. Capítulo 6 Te amo No se te puede negar nada que sea perfecto, entero, completo y correcto para ti cuando eres ser primero. Al ser tú, ser primero, automáticamente vives la perfección en forma de pensamientos, palabras, hechos y acciones divinas. Al permitir que tus pensamientos tóxicos estén primero, automáticamente vives la imperfección en la forma de enfermedad, confusión, resentimiento, depresión, juicio y pobreza. Dr. Ijaleakala Hulén Siempre he sido como una esponja, y consigo las ideas simplemente permitiéndome abrirme a ellas. Sentado ahí, en este primer evento, comencé a sentir que mi único trabajo en el mundo es decir, te amo, a cualquier cosa que se atraviese en mi camino, sea bueno o malo. Cuanto más puedo disolver los programas limitantes que veo o siento, más puedo lograr el estado de cero límites y traer paz al planeta a través de mí. El Dr. Hugh Lem enfatizaba repetidamente que hay 15 bits disponibles para la mente consciente, pero 15 millones de bits sucediendo en cualquier momento. No tenemos oportunidad de entender todos los elementos que juegan un papel en nuestras vidas. Debemos liberarnos. Debemos confiar. Admito que mucho de esto sonaba de locos. En un momento del evento, un caballero dijo que estaba viendo un portal abriéndose en la pared y a muertos flotando a través de él. ¿Sabes por qué estás viendo eso? preguntó el Dr. Hugh Lem. ¿Por qué antes hablamos de los espíritus? dijo alguien. Exactamente reconoció al Dr. Hugh Lem. Los atrajiste al hablar acerca de ellos. No quieres ver en otros mundos. Tienes suficiente que hacer para quedarte ahora en este mundo. Aparentemente esto es normal para el Dr. Hugh Lem. Contó la historia de su trabajo en el hospital mental. Este lugar estaba lleno de espíritus, dijo. Muchos pacientes murieron ahí en los años anteriores, pero no sabían que había muerto. Pero aún estaban ahí. Soy un tipo de mente abierta, pero esto de los espíritus era demasiado para mí. Pero me quedé porque quería saber los secretos de la sanación para poderme ayudar a mí mismo y a otros a lograr salud, riqueza y felicidad. Un día alguien me envió un email que me dejó mal. En el pasado, yo manejaba una situación así trabajando sobre mis emociones o tratando de razonar con la persona que envió el correo. Esta vez decidí intentar el método del Dr. Hugh Lem. Dije una y otra vez, lo siento, te amo. No lo decía a nadie en particular. Simplemente evocaba el espíritu del amor para sanar dentro de mí lo que estaba creando o atrayendo la circunstancia externa. En menos de una hora recibí un mensaje de la misma persona. Me pedía disculpas por su mensaje anterior. Ten en mente que no hice ninguna acción externa para obtener esa disculpa. Ni siquiera le había contestado. Pero al decir, te amo, de alguna forma se sanó en mí el programa oculto en el que ambos estábamos participando. Hacer este proceso no siempre significa obtener resultados instantáneos. La idea no es lograr resultados, sino lograr paz. Cuando lo haces, siempre logras los resultados que querías originalmente. Por ejemplo, un día desapareció uno de mis empleados. Se supone que debía trabajar en un proyecto importante con una fecha de entrega urgente. No solo no lo terminó. Parecía haber desaparecido del planeta. No tomé esto muy bien. Y aunque ya sabía el método del Dr. Hugh Lem, no me era fácil decir, te amo, cuando lo que quería decir era, te quiero matar. Cada vez que pensaba en mi empleado sentía furia. De todas formas, yo seguía diciendo, te amo, por favor perdóname, y lo siento. No se lo decía a nadie en particular. Lo decía por decirlo. Ciertamente no sentía amor. En verdad me tomó tres días de este proceso antes de llegar ni siquiera cerca de un punto de paz conmigo mismo. Y entonces reapareció mi empleado. Había estado en prisión. Llamó a pedir ayuda. Se la di, y continué diciendo, te amo. Si bien no vi resultados instantáneos, encontrar mi paz interna fue resultado suficiente para hacerme feliz. Y de alguna forma, en ese momento, mi empleado también lo sintió. Fue entonces cuando le pidió al policía que le dejara usar el teléfono, y me llamó. Una vez que lo tenía en el teléfono, pude obtener las respuestas que necesitaba para completar mi proyecto urgente. Cuando asistí a mi primer taller de Ho'oponopono con el Dr. Hugh Lem, él alabó mi libro, El Factor de la Atracción. Me dijo que a medida que me limpio, la vibración de mi libro se elevará, y todos lo sentirán cuando lo lean. En pocas palabras, a medida que yo mejoro, mis lectores mejoran. ¿Y qué pasa con los libros que ya están allá afuera vendidos? Pregunté. Esos libros no están allá afuera. Me dijo una vez más, sorprendiéndome con su sabiduría mística. Están aún dentro de ti. En pocas palabras, no hay allá afuera. Toma un libro entero explicar esta técnica avanzada con la profundidad que merece, que es la razón por la que escribo este con el consentimiento del Dr. Hugh Lem. Basta decir que cuando quieras mejorar algo en tu vida, desde tus finanzas hasta tus relaciones, hay un solo lugar donde buscar, dentro de ti. Noté que muchas personas en el evento tenían nombres hawaianos, pero no parecían hawaianos. Mark y yo preguntamos acerca de esto. Nos explicaron que si sientes la necesidad, el Dr. Hugh Lem te da un nuevo nombre. La idea es identificarse con un nuevo ser en el camino a no tener ser. Y unirse con la divinidad en el cero. Era natural preguntarme si el Dr. Hugh Lem me daría un nuevo nombre. Cuando le pregunté al respecto, me explicó que él chequea con la divinidad. Cuando se siente inspirado, dice lo que obtiene. Un mes después del primer seminario, me escribió. Joe, vi una nube en mi mente el otro día. Comenzó su transformación, cambiando lentamente a un color amarillo muy suave. Después se estiró como un niño caminando hacia la invisibilidad. Desde la invisibilidad, me vino el nombre Aho Akua, venido de Dios. Recibí esta cita como parte de un mensaje hoy. Dios, que me prestas la vida. Préstame un corazón repleto de agradecimiento. Te deseo paz más allá de todo entendimiento. Me encantaba mi nombre y comencé a usarlo en mi blog. A veces firmaba Aho. Me sentía que estaba pidiendo a la divinidad que limpiara mi blog, usando una frase que para mí significaba abrir las nubes para ver a Dios. Le escribí al Dr. Hugh Lem pidiéndole que viniera a Texas a hablar acerca de Ho'oponopono a un pequeño grupo de amigos. Este era mi plan para poderlo tener conmigo. Volaría a Texas para dar la charla, pero se quedaría conmigo. Mientras estuviera conmigo, yo podría saber más de lo que él sabía. Pronto anuncié una cena privada con el Dr. Hugh Lem y conmigo. Pensé que vendrían unas seis o siete personas, pero para mi sorpresa, se aparecieron unas cien personas. Y sesenta y cinco de ellas pagaron por una linda cena para reservar su espacio en la mesa. El Dr. Hugh Lem me sorprendió pidiéndome la lista de todos los que atenderían el evento. Quería limpiarlos. No estaba seguro de lo que quería decir, pero le envié la lista. Cuando el Dr. Hugh Lem llegó a Austin, inmediatamente comenzó a hacer preguntas acerca de mi vida. El libro que escribiste acerca de tu vida muestra que hiciste una variedad de cosas para lograr la paz. Comenzó. ¿Cuál de ellas funcionó? Lo pensé, y le dije que todas tenían su valor, pero que tal vez el proceso de opciones era el más útil y confiable. Le expliqué que es una forma de cuestionar las creencias para averiguar que es real. Cuando cuestionas las creencias, ¿qué queda? ¿Qué queda? Repetí. Te quedas con una claridad para escoger. ¿Y de dónde viene esa claridad? ¿Por qué una persona puede ser rica y de todas formas ser un idiota? Me preguntó de pronto. Me tomó por sorpresa la pregunta. Quería explicarle que la riqueza y el ser un idiota no son cosas excluyentes. No hay nada escrito que diga que sólo los ángeles son ricos. Tal vez una persona tiene claridad sobre el dinero y puede ser rico a la vez que es un idiota, pero no podía encontrar las palabras en ese momento. No tengo idea, confesé. No creo que tienes que cambiar tu personalidad para ser rico. Sólo tienes que cambiar las creencias que aceptan la riqueza. ¿Y de dónde vienen esas creencias? Preguntó. Habiendo estado en su seminario, sabía ya lo suficiente para responder. Son programas que las personas recogen en su vida. De nuevo cambió el tema diciendo que soy un escritor realmente hipnótico. Comenzaba a considerar la idea de que yo escribiera un libro sobre Ho'oponopono. ¿Está listo para que yo escriba el libro ahora? Le pregunté. Veamos cómo va el fin de semana, me dijo. Hablando de eso, ¿cómo vamos a hacer esta cena? Le pregunté. Siempre quiero controlar la situación para asegurar que lo haga bien y que la gente obtenga lo que quiere. Nunca planeo, respondió. Confío en la divinidad. ¿Pero quién hablará primero, usted o yo? Tiene una introducción, ¿qué quiere que yo lea? Ya veremos, me dijo. No planees. Esto me tenía incómodo. Me gusta saber lo que se espera de mí. El Dr. Hugh Lang me estaba empujando a la oscuridad. O tal vez a la luz. Luego, me dijo algo muy sabio. Lo que nosotros los humanos no sabemos en nuestra existencia momento a momento, es una resistencia constante, incesante de la vida, comenzó. Esta resistencia nos mantiene en un estado constante e incesante de desplazamiento de nuestra auto-identidad y de la libertad, la inspiración y, sobre todo, del divino Creador mismo. Simplemente somos personas desplazadas, vagando sin rumbo en el desierto de nuestras mentes. La resistencia nos mantiene en un estado constante de ansiedad y de empobrecimiento espiritual, mental, físico, financiero y material, agregó. No estamos conscientes de que estamos en un constante estado de resistencia en vez de flujo. Para cada bit de conciencia, vivimos inconscientemente millones de bits. Y ese bit es inútil para nuestra salvación. Esta iba a ser una noche fascinante. Me pidió ver el salón donde haríamos la cena. El Dr. Hugh Lang pidió quedarse solo en el salón. —¿Qué impresiones recibes? —me preguntó. Miré a mi alrededor y dije, —La alfombra podría estar más limpia. Pero me relajé y me concentré por un momento. De pronto sentí mucho tráfico, una carencia, la oscuridad. No estaba seguro qué quería decir, pero se lo dije al Dr. Hugh Lang. —Este salón está cansado —dijo. La gente entra y sale y nunca lo ama. Necesita reconocimiento. —Este cuarto me dice que su nombre es Sheila. Sheila quiere saber que la apreciamos. No estaba seguro cómo responder. —Tenemos que pedirle su permiso para hacer nuestro evento aquí, me dijo. Así que le estoy preguntando a Sheila si le parece bien. —¿Y qué dice? —respondí, sintiéndome un poco tonto. —Dice que está bien. —Bueno, qué bien, dije, pensando que el depósito que había hecho era no retornable. Siguió explicando. Estaba en un auditorio alistándome para una conferencia y le estaba hablando a las sillas. Le pregunté, ¿hay alguien a quien me he perdido? ¿Alguien tiene algún problema que deba yo atender? Una de las sillas me dijo, sabes, hay un sujeto que estaba sentado sobre mí en un seminario anterior que tenía problemas financieros, y ahora me siento muerta. Así que limpié ese problema y podía ver cómo la silla se enderezaba. Luego escuché, ok, estoy lista para manejar al siguiente sujeto. —¿Ahora le habla a las sillas? De alguna forma dejé mi mente abierta para escuchar más acerca de este proceso. Siguió explicando. —Lo que trato de hacer es enseñarle al salón. Le digo al salón y a todo ahí adentro, ¿quieren aprender Ho'oponopono? Me voy a ir pronto. Sería bueno que pudieran hacer este trabajo ustedes solos. Algunos dicen que sí, otros que no, y otros dicen, estoy muy cansado. Recordé que en algunas culturas consideran todo como viviente. Jim Ewing explica que los lugares tienen energías atascadas. No es muy raro imaginar que los salones y las sillas tienen sentimientos. Ciertamente es un pensamiento que abre la mente. Si la física es correcta, no hay nada más que energía que hace lo que percibimos como sólido. Luego, hablarle a los salones y las sillas puede ser una forma de reordenar la energía en alguna forma nueva y más limpia. Nos quedamos en el salón tal vez por 30 minutos más. Por lo que podía ver, el Dr. Hugh Lem estaba caminando por todo el salón pidiendo perdón, amando a Sheila y limpiando, limpiando, limpiando. En un momento hizo una llamada telefónica. Le dijo a la persona del otro lado dónde estaba. Le describió el lugar y le pidió sus impresiones. Pareció recibir confirmación de sus propias impresiones. Luego de colgar, nos sentamos en la mesa y conversamos. Mi amigo dice que este salón nos dejará hacer aquí nuestra cena siempre que lo amemos, me dijo. ¿Cómo lo amamos? Solo dile, te amo, respondió. Hice lo mejor que pude. Ya sabía que en verdad no tienes que sentir lo de te amo para que funcione. Solo tienes que decirlo. Y eso hice. Luego que lo dices varias veces, comienzas a sentirlo. Luego de unos minutos de silencio, el Dr. Hugh Lem me dijo estas palabras de su sabiduría. Lo que tenemos de forma individual, memorias o inspiraciones, tienen un impacto inmediato y absoluto en todo, desde la humanidad hasta lo mineral, vegetal y animal. Dijo, cuando una memoria se convierte en cero por la divinidad en una mente subconsciente, se convierte en cero en todas las mentes subconscientes. En todas. Así que lo que sucede en tu alma, momento a momento, Joe, sucede en todas las almas al mismo tiempo. ¡Qué maravilloso darse cuenta de esto! Más maravilloso es, sin embargo, apreciar que uno puede pedirle al divino creador que cancele estas memorias en tu subconsciente hasta el cero y reemplazarlas en tu alma y en todas las almas con los pensamientos, palabras, hechos y acciones de la divinidad. ¿Cómo responder a eso? Todo lo que podía pensar era, ¡te amo! Capítulo 7 Cenando con la divinidad Más de 70 personas vinieron a la cena privada con el Dr. Hugh Leng y conmigo. No tenía idea que pudiera haber tanto interés en este maestro tan inusual. Vinieron a Austin desde Alaska, Nueva York y otros puntos. Otros vinieron en auto desde Oklahoma. Algunos tenían curiosidad. Otros eran fanáticos de mis libros y querían tomar los siguientes pasos conmigo. No sabía qué decir, no sabía por dónde comenzar. El Dr. Hugh Leng parecía cómodo dejándose llevar por la corriente. Cenó en una de las mesas y todos estaban pendientes de cada una de sus palabras. Este es el testimonio de una amiga mía que se sentó en la mesa con él. El mensaje que aprendí esta noche fue el siguiente. Primero, fui testigo de cómo el Dr. Hugh Leng transforma la energía de una persona que se quejaba a una energía de agradecimiento. Segundo, entendí el sistema que usa para limpiarse a sí mismo y lo poderoso que es para que todos lo usemos. Tercero, recordar decir gracias y te amo más a menudo. Comencé la cena explicando de forma espontánea cómo había sabido del misterioso terapeuta que sanó a una sala entera de enfermos mentales. Tenía la atención de todos. Invité a las personas a que hicieran preguntas a medida que el Dr. Hugh Leng y yo íbamos hablando, así como lo habría hecho Sócrates. El Dr. Hugh Leng comenzó diciendo, Las personas hacen preguntas como, bueno, ¿y las creencias? ¿y las emociones? Yo no trato con esas cosas. No trato con eso, de ¿por qué? Pero como ustedes me lo van a preguntar, tengo que explicarles. En ese momento interrumpí porque quería que todos supieran quién es el Dr. Hugh Leng y por qué estábamos ahí. Lo que estábamos haciendo era algo espontáneo y de forma libre. Les aconsejé que se relajaran y que mantuvieran la mente abierta. Con el Dr. Hugh Leng nunca se sabe lo que dirá o hará. Les preguntó a todos por qué alguien sufriría de cáncer en el seno. Nadie podía responder. Él tampoco. No hay nada. No hay nada. Habrán escuchado esto en diferentes formas. El vacío, la pureza, no importa cómo lo llamen. Mi mente está en el cero en este momento. Sin importar lo que surja, aun cuando no esté consciente, el proceso del que les voy a hablar se trata de ir al cero constantemente para que pueda estar en cero. Muchos estaban a oscuras con sus palabras, pero el Dr. Hugh Leng continuó diciendo, Lo que sucede es que sólo cuando tu mente está en cero es cuando ocurre la creación, y eso se llama inspiración. En hawaiano, esta inspiración se llama ha. Huay significa agua, e i es lo divino. Así que hawai, escrito en su forma original, terminando en dos i, significa el aliento y el agua de lo divino. La palabra misma, hawai, es un proceso de limpieza. Así que cuando estoy en cualquier lugar y chequeo, por ejemplo, digo, antes de entrar en un salón, ¿qué es lo que necesito aclarar que no sé? No tengo idea de lo que sucede. ¿Qué es? Si aplico el proceso de limpieza que se llama hawai, recibiré información de la que no tengo conocimiento y me llevará a cero. Sólo en el cero. Y algo que tienen que entender es que la mente sólo puede atender a dos dueños, uno a la vez, o atiende a lo que esté sucediendo en tu mente, o atiende a la inspiración. Esta otra cosa se llama memoria. Esto se estaba poniendo fascinante. A partir de allí, el Dr. Hugh Len profundizó más. La inteligencia divina es de donde viene toda esta inspiración, y está dentro de ti. No está ahí en cualquier lugar. No tienes que ir a ninguna parte. No tienes que buscar a nadie. Ya está dentro de ti. El siguiente nivel se llama el superconsciente. Es simple. Los hawaianos llamamos a esto Au Makua. Au es a través del tiempo y el espacio, y Makua significa el Espíritu Santo o Dios. Que quiere decir que hay una parte de ti que trasciende el tiempo y parte de ti que no tiene límites. Esa parte de ti es la que sabe exactamente lo que está sucediendo. Luego, tienes tu mente consciente. Los hawaianos la llaman Uhane. Luego, el subconsciente, que los hawaianos llaman Unihipili. Una de las cosas más importantes de tener en cuenta es cuestionar. ¿Quién soy? Así que lo que estamos diciendo, lo que estoy compartiendo con ustedes, es que su identidad consiste en estos elementos de la mente. Ahora, es importante que sepan que esta mente está vacía. Eres un ser divino. Eso es el cero. ¿Pero por qué querrías ser cero? Cuando eres cero, todo está disponible. Todo. Ahora, esto quiere decir que estás creado a la imagen de lo divino. Bueno, seré claro con esto porque oigo ciertas cosas, pero quiero que te aclare lo divino. Apenas estás dispuesto a liberarte de la basura y quedar vacío, entonces inmediatamente lo que ocurre es que la inspiración llena tu ser y regresas libre. Ni siquiera tienes que saber que estás libre porque la mayor parte del tiempo no lo sabrás. Alguien preguntó, Pero si tienes un reto con otra persona, estás diciendo que soy yo y no otra persona quien debe corregirse. Si tienes un reto con otra persona, entonces no es con esa persona, declaró el Dr. Hugh Len. Es la memoria que surge a lo que estás reaccionando. Ese es el reto que enfrentas. No es con la otra persona. Luego, el Dr. Hugh Len explicó que cuando alguien lo contacta para una sesión de terapia, él se ve a sí mismo y no a la persona que ha llamado. Por ejemplo, recientemente recibí una llamada de la hija de una mujer que tenía estos dolores intensos en la cadera por varias semanas. Mientras me hablaba, le hacía esta pregunta a la divinidad. ¿Qué ocurre en mí que he causado el dolor de esta mujer? Y luego pregunté, ¿Cómo puedo rectificar ese problema dentro de mí? Las respuestas a estas preguntas vinieron, e hice lo que se me dijo. Tal vez una semana después, me llamó la mujer y me dijo que su madre ya se sentía mejor. Esto no quiere decir que el problema no volverá, porque siempre hay múltiples causas para lo que parece ser el mismo problema. Pero seguí trabajando en mí, no en ella. Otra persona preguntó acerca de la guerra al otro lado del océano. Quería saber si era responsable de ella. Más aún, quería saber qué estaba haciendo el Dr. Hugh Len al respecto. Claro que me considero responsable, declaró el Dr. Hugh Len sin dudar. Hago la limpieza todos los días, pero no puedo decir que hago la limpieza y que con eso yo quiero que se solucione. Sólo Dios sabe lo que puede suceder. Pero yo estoy haciendo mi parte, que es hacer la limpieza como a nuestros hospitales. Ya no tenemos un hospital psiquiátrico para asesinos en Hawái. No existe. Yo he hecho mi parte lo mejor que he podido. Tal vez, si hubiese hecho más limpieza, hubiese obtenido mejores resultados. Soy humano y hago lo mejor que puedo. Podía ver que el Dr. Hugh Len se estaba cansando y que tal vez quería finalizar la velada. Había sido muy importante para todos. A la mañana siguiente, después de nuestra conferencia y cena, varias personas desayunaron juntas, incluyendo al Dr. Hugh Len y yo. Cuando estoy cerca del Dr. Hugh Len, comienzo a sentir un silencio por dentro. Tal vez esté sintiendo el estado cero. ¿Quién sabe? En cierto momento tuve la inspiración de hacer un evento de fin de semana y llamarlo algo así como el fin de semana de la manifestación. No sé de dónde me vino la idea. Al menos no lo sabía en ese momento. Ahora sé que era una inspiración divina. Así que escribí un correo y lo envié a todos mis contactos. Para mi sorpresa, una persona me llamó y se registró para el evento a los tres minutos de haber enviado el correo. Quería solo veinticinco personas en el evento. Era mi propia limitación autoimpuesta, simplemente porque sentía que podía hablar más fácilmente a veinticinco que a dos mil quinientas. Además, nunca había hecho este seminario. Es más, no tenía idea de cómo hacerlo. Le dije al Dr. Hugh Len acerca de mi inspiración y mis preocupaciones. Mi único consejo es que no planees, me dijo. Pero siempre planifico, expliqué. Escribo mis charlas, creo presentaciones en PowerPoint y reparto materiales. Me siento mejor cuando sé a dónde voy con mis charlas. Te sentirás mejor una vez que confíes en la divinidad para que te cuide. Limpiaremos esto. Hice lo que pude para no planear el evento. Pero me entregué a mis temores y elaboré un manual para repartir a todos. Pero no lo usé y nunca lo he vuelto a mirar. Y a nadie le importó. Comencé el evento diciendo, no tengo idea de qué hacer en este evento. Todos se rieron. No, en verdad, dije. No tengo idea de qué decir. Todos se rieron de nuevo. Luego procedí a contarle a todos acerca del Dr. Hugh Len. Dejó Ho'oponopono y cómo la frase cada quien crea su propia realidad quiere decir más de lo que hayan pensado. Cuando hay alguien en tu vida que no te gusta expliqué tú lo has creado. Si creas tu propia realidad entonces has creado a esa persona también. El fin de semana fue maravilloso. Aún hoy cuando veo las fotografías del grupo de ese evento siento el amor que todos compartimos. Pero eso era sólo el comienzo para mí. Aún tenía mucho que aprender. Capítulo 8 La Evidencia Muchos de los asistentes de la cena y del retiro del fin de semana tuvieron avances importantes. En este capítulo escucharás sus historias verdaderas para que puedas sentir el poder del proceso de Ho'oponopono. Esta es de Luis Green. Estimado Joe Te quiero agradecer de nuevo por organizar la cena con el Dr. Hugh Len. Me sentí privilegiado de poder escuchar al Dr. Hugh Len y por su gracia y generosidad en aconsejarme en respuesta a mis preguntas. Las semanas que siguieron a esa noche me han traído muchas experiencias sorprendentes que quiero compartir contigo. Una cosa que tuve que recordar es que el Dr. Hugh Len buscó la limpieza de la divinidad para ayudarme. Así que mientras trataba de aplicar Ho'oponopono todas las veces que pude aún me estaba beneficiando de sus oraciones. Recibí una solicitud de historias del Dr. Hugh Len luego de escuchar la grabación. La primera experiencia que quiero mencionar es el email de Susan invitando a enviar historias y respuestas de la noche con el Dr. Hugh Len. Es interesante porque compré el manual perdido de instrucciones para la vida y bajé la grabación del Dr. Hugh Len y tú. Acababa de terminar de escuchar la grabación cuando encontré el email de Susan en mi bandeja de entrada. Mi demanda tuvo alcance nacional sin publicidad. La segunda experiencia es bastante increíble. Tenía una demanda que debía consignar antes de irme a Austin el 23 de febrero. No podía armar todo a tiempo para llegar al correo antes de partir. De forma inexplicable mis materiales se perdieron en el correo y no llegaron a su destino sino el 6 de marzo. Pertenezco a una lista de abogados para consumidores de todo el país. El pasado viernes un abogado de Connecticut publicó el resumen de un caso que había sido consignado en un condado de Oklahoma y preguntaba si mis colegas en Tulsa lo habían consignado. Casi me caigo. Era mi caso. Le envié un email y llamé a su oficina para averiguar cómo había encontrado mi caso. Luego pasé una hora tratando de averiguar algo por Google pero sin suerte. Me contestó diciendo que está suscrito a un servicio en línea llamado Servicio de Noticias de la Corte donde se monitorean juicios legales y opiniones de todo el país y reportan datos significativos, importantes o simplemente intrigantes. La sinopsis de un párrafo apareció en la primera página, columna derecha de la página web y yo no había enviado ninguna publicidad sobre el caso. Irónicamente, el padre del cliente había visitado mi oficina ese día y tuve que tranquilizarlo diciéndole que estaba seguro de que teníamos un caso fuerte para llevar a juicio. Me sorprende muchísimo que de miles de casos que se consignan diariamente fue el mío el que logró la noticia. Una cena que organicé a última hora atrajo una asistencia record. Estoy en la directiva de nuestro grupo local de vegetarianos y nuestras reuniones mensuales usualmente son el segundo sábado del mes. Cuando chequeé con el presidente sobre un lugar para la reunión de marzo encontré que no se habían hecho los arreglos. Me ofrecí para agarrar la pelota. Al día siguiente, primero de marzo, fui a un nuevo restaurante Thai. Hablé con el gerente y pregunté si me podían ofrecer un buffet vegetariano. Le dije que mi experiencia me indicaba que vendrían unas 20 personas y que si asistían 30 sería una maravilla. Me dijo que lo haría, pero que quería un depósito de 100 dólares para asegurar. Normalmente publicamos la invitación por todos los medios habituales, correo electrónico, correo de papel, boletines, lugares públicos, etc. Pero esa vez por la premura no alcanzamos a colocar el aviso en lugares públicos, solo por correo electrónico. Pensé que tendríamos suerte si iban apenas unas 20 personas a la cena. Pero el lunes comenzaron a aparecer poco a poco las reservaciones y para el sábado teníamos confirmadas 75 personas. El evento fue un éxito a todo dar. Todo funcionó perfectamente y todos salieron complacidos del evento. Aquí les cuento otra experiencia. A comienzos de este año descubrí que una empleada mía había estado cobrando comisiones más grandes de lo que debía. Esto resultaba en cientos de dólares en pérdidas para mí y mi pequeño negocio. Se rehusó a tomar responsabilidad por estos hechos. Es una persona trabajadora que no lograría conseguir otro empleo en nuestro pequeño pueblo ganando esa cantidad de dinero. Sentí compasión por ella pero también estaba muy molesta y herida. En los días siguientes no podía ni hablarle excepto para cosas directamente relacionadas con el trabajo y no podía ni verle la cara. No sabía qué hacer. Consulté a Joe y lo que pasó poco después fue verdaderamente sorprendente. Me agradeció por contactarlo. Luego me dio unos pasos específicos para aclarar la energía. Primero, debía entender que yo atraje esta situación. No fue fácil pero esencial para el proceso. Luego, debía perdonarme a mí misma, a la empleada y la energía que rodeaba al problema. Luego debía establecer nuevas intenciones sobre cómo quiero que sea la situación y comenzar a repetir las palabras sanadoras del Dr. Hugh Lane. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. El resultado fue extraordinario. Habiendo seguido las instrucciones de Joe, la energía dentro de mí cambió completamente. Desaparecieron la rabia y el dolor. Fue sorprendente. El ambiente de trabajo con mi empleada está muy bien ahora. Si alguien me pregunta si este sistema funciona, yo digo que sí. Absolutamente. Este es otro testimonio. Este es un sueño que recibí en octubre de 2006 que calza perfectamente con el Ho'oponopono. Vi un mundo sin cárteles porque no había necesidad de ellas como resultado de la filosofía de Ho'oponopono. La simpleza del mensaje de Ho'oponopono que compartió el Dr. Hugh Lane, Joe, yo misma y otros que lo practican, se estaba esparciendo por todo el mundo en programas y seminarios. Estos programas enseñaban a las personas, en especial a los niños, cómo amarte a sí mismos y al hacerlo, amarte los unos a los otros. Me vi en el sueño enseñando seminarios en los que participaban miles y miles de personas. En estos seminarios, yo inspiraba a las personas a recordar quiénes son en verdad, su naturaleza divina y qué hacer para ser esa persona, recordar que su verdadera naturaleza es amar. En este sueño, vi a un adolescente miembro de una pandilla apuntando una pistola en la cabeza de otro miembro de la pandilla amenazando con dispararle. El joven amenazado había participado en uno de mis seminarios en su escuela. Hablaba acerca de un milagro y que quería que su tribu viviera ese milagro también. Pero estaban hartos de oírlo. En este seminario recordó su verdadera naturaleza. Estaba compartiendo su revelación con sus compañeros de pandilla y se sentían amenazados por su mensaje porque era demasiado simple y fácil. Es que en el seminario que este joven había atendido él caminó sobre el escenario y me disparó en el estómago. Mientras estaba ahí tirada en el suelo con la vida fluyendo de mí pedí que me acercaran al joven. Lo abracé y le dije al oído por favor perdóname te amo y morí en sus brazos abrazándolo con toda la fuerza y amor de mi ser. Mientras él abrazaba mi cuerpo inerte me susurró entre lágrimas y sollozos por favor perdóname te amo. En ese instante la fuerza vital volvió a mi cuerpo y ambos nos llenamos de una luz dorada tan poderosa que todos en la audiencia y por millas a la redonda podían sentir el amor que generamos juntos. A medida que esa energía de amor fue notada por aquellos a quien tocaba creció y creció y se regó más y más lejos pero no todos estaban dispuestos a darse cuenta aún. El joven pandillero de quien se trata esta historia este joven que ahora tenía una pistola en la frente de su propio hermano no quería darse cuenta y de recibir el amor. El joven salvado le dijo por favor perdóname te amo y lo abrazó y lo amó como si estuviera abrazando y amando a las partes más oscuras de sí mismo y luego sucedió ambos se llenaron del brillo dorado de la energía del amor y el otro joven se tomó el tiempo de notarlo y de recibir el amor que le estaban dando cuando lo recibió le dijo al otro por favor perdóname te amo hermano por favor perdóname adivina qué sucedió después ambos se llenaron de una aura dorada de energía de amor que crecía más y más a medida que llenaba el cuarto y tocaba cada miembro de la pandilla y que ellos también sintieron y recibieron el amor este amor se regó en las calles por todas partes a medida que otros lo notaban lo pasaban a otros y este amor creció y viajó más lejos hasta que todo el planeta se llenó de amor esta es la era dorada la era del amor es por esto que hemos recibido el regalo del ho'oponopono para recordarnos quiénes somos y que nuestra verdadera naturaleza es amar todos queremos ser amados es un hermoso sueño verdad la historia del ho'oponopono haría una hermosa película el mundo está listo para el ho'oponopono en los siete días siguientes al primer seminario de manifestaciones de Joe Vitale apenas podía contar la cantidad de milagros que comenzaron a suceder me empapé de toda la energía como una esponja las lecciones el mensaje y mis resultados siguen manifestándose a la velocidad de la luz por ejemplo los clientes nuevos vienen a mí en bandadas nuevos contratos aparecen como del aire me buscan para alianzas no logro estar al día con la cantidad de ideas que vienen a mi mente de la nada pensar que apenas hace tres meses era una desconocida en mi industria todo esto sucedió sin fuerza sin tratar y sin ningún esfuerzo de mi parte literalmente todo esto ha fluido hacia mí muy fácilmente sin esfuerzo en abundancia y estoy totalmente sorprendida con los resultados con frecuencia he usado este método borrador Ho'oponopono para hacer crecer mi negocio de forma exponencial y no puedo esperar para ver qué viene después qué voy a crear en la medida que regreso al pizarrón y limpio 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 gracias Joe y Dr. Hugh Len eternamente agradecida Joyce McKee escribió durante el año pasado tomé un nuevo rol el de cuidadora mi madre dejó su hogar de muchos años para reubicarse más cerca de sus hijas en parte por algunos retos que enfrentamos en nuestras vidas poco después mi matriarca siempre tan fuerte como una roca fue diagnosticada con insuficiencia cardíaca y cáncer en los pulmones escogió vivir sus últimos años con sus hijas y no hacerse el tratamiento para el cáncer a su avanzada edad 88 años así que los médicos nos dijeron que duraría poco tiempo en esta vida el pasado mes de mayo fui al fin de semana de más allá de las manifestaciones de Joe Vitale y aprendí la práctica del Ho'oponopono del Dr. Hugh Len estaba intrigada al escuchar los sorprendentes resultados con los criminales enfermos mentales cuando se limpió y se aclaró me impactó enormemente el universo provee al maestro cuando el estudiante está listo el momento fue perfecto mi principal pregunta ese fin de semana fue ¿cómo puede ayudar a mi madre en su proceso de morir? estaba dispuesta a reconocer ante el universo que soy 100% responsable por mi vida todo en mi vida incluyendo a mi madre así que usé lo que aprendí de forma constante me limpié y me aclaré los efectos en mi madre fueron simples pero exquisitos permaneció limpia de su mente libre de dolor y capaz de cuidarse a sí misma hasta el final sí hubo pequeños eventos de crisis en los que necesitó las drogas que le suministraron en el albergue pero pudo manejar estas situaciones en la comodidad del hogar sin tener que ir corriendo al hospital estos fueron momentos transitorios en que nos estábamos preparando para el momento en que cruzara para el otro lado el mayor regalo fue que vivió más de lo que pronosticaron cada mañana le sorprendía despertar y me saludaba alegremente con un adivina qué recibí un día más tuvimos tiempo para todas las palabras de amor y para compartir tiempo de calidad juntas tuvimos tiempo para prepararnos de verdad para su transición pude dejar de sentir miedo ante el hecho de que mi madre nos dejaría ella sabía a donde iba y yo también qué regalo la práctica del ho oponopono junto con mis oraciones cambió la forma en que veo la vida la sensación de empoderamiento que siento es maravillosa saber que puedo tener un rol activo no sólo en mi vida sino también en las vidas de los demás me lleva constantemente momento a momento a buscar la fuente del todo otro testimonio cuando asistía al fin de semana de manifestación en mayo de 2006 aún sentía el dolor emocional y financiero de haber perdido un contrato de 1.2 millones de dólares que se cayó con una empresa petrolera a mitad de camino en el contrato esto se debió a varios asuntos internos en la empresa petrolera en camino a mi casa y por varios días después dije te amo lo siento por favor perdóname gracias un par de días después de llegar a mi casa comencé a sentirme débil a estornudar y toser sabía que era mi cuerpo liberándose poco después tuve una discusión con un experto en mercadeo y durante nuestra conversación hubo un cambio en mi cuerpo y en mi percepción de la situación completa con la empresa petrolera simplemente me preguntó cuál había sido la mayor cantidad de dinero que un cliente me pagaba en un año para ayudar al cliente a reducir el dolor en el lugar de trabajo le dije 600 mil dólares y él me dijo Wendy estás ahí puedes usar eso para construir un imperio ¿cuántas personas pueden decir eso? en un flash pude ver todo lo bueno en vez de lo malo en vez de ver los 200 mil que no me habían pagado pude ver el valor de los 600 mil que sí me pagaron pude ver que al enfocarme en los aspectos positivos encendía mi pasión y esto me inspiraba con ideas de forma instantánea una luz se encendió y pude ver algo enorme que estaba cediendo dentro de mí era como si hubiese una luz a mi alrededor que se extiende más allá de mis alrededores físicos poco después desarrollé un dolor en mi pierna izquierda no podía entender qué sucedía probé de todo masajes estiramientos baños calientes luego fui a un médico chino que leyó mi cuerpo y me dijo que había estado bajo un enorme estrés y que el dolor estaba relacionado con el meridiano de la rabia la energía estaba atascada y eso me estaba causando el dolor recibí cuatro tratamientos de energía para liberar la rabia atascada y el dolor dejó mi cuerpo mi cuerpo estaba almacenando la rabia que sentía hacia la gran empresa petrolera y cuando cambié mi percepción estaba lista para salir solo que se atascó esta limpieza de energía aclaró el camino para que yo pudiera terminar mi libro y lanzar mi página web esto me ha generado oportunidades que no había pensado ha sido un sueño enseñar a las masas cómo salir de los dolores generados por el trabajo en la computadora de responder preguntas acerca de ergonomía y de mercadear mi libro mis servicios y otros programas las empresas me llaman para que sus empleados me consulten sobre cómo liberarse del dolor los contratos son pequeños y rápidos así que tengo todo el tiempo para desarrollar todas las nuevas inspiraciones que vienen a mí adicionalmente ahora enseño la ley de la atracción esta iluminación que recibí después del fin de semana definitivamente estaba relacionada con Ho'oponopono me ayudó a aclarar lo viejo y a darle espacio a lo nuevo no hay otra explicación Wendy otro querido Joe quería agradecerte por traer al doctor Hugh Lane a Austin el programa fue maravilloso me dejó lleno de un nuevo entendimiento sobre la vida y cómo las leyes universales gobiernan nuestra salud y felicidad en primer lugar quiero decir que ciertamente no soy un experto en la práctica del Ho'oponopono así que disculpa si tal vez estoy expandiendo más allá de lo que recibí pero esto es lo que me llevé después de la experiencia de una sola noche el doctor Hugh Lane habló mucho acerca de algo que es muy importante en mi corazón el arte de ir al cero es más esto parece ser el centro del Ho'oponopono he practicado artes marciales y soy instructor de Chi Kung por muchos años y he llegado a entender esta habilidad de limpiar y vaciar la mente ir al cero como uno de los regalos más grandes otorgados a la humanidad el doctor Hugh Lane nos recordó la importancia de vivir en un estado de apertura limpiando nuestras reacciones internas y yendo al cero estaba totalmente de acuerdo con su visión de la vida y me encantó conocer a otro ser humano en este planeta que comparte las verdades que he llegado a amar en el arte y práctica del Chi Kung un ejercicio de energía de artes marciales hay una forma muy específica de respirar y de circular la energía interna de nuestros cuerpos los antiguos maestros de las artes marciales han descubierto que hay leyes universales que trabajan dentro de nuestros cuerpos y que cuando aprendemos a mover nuestra energía interna de forma circular podemos crear altos niveles de salud vibrante y elevar profundamente nuestra conciencia este proceso se llama órbita microcósmica inspiramos y dirigimos la energía de la fuerza de la vida que trae la inspiración hacia abajo por el frente de nuestro cuerpo hacia la parte inferior de la barrica luego dirigimos la energía por nuestra columna y finalmente volver al frente este proceso continuo crea una órbita microcósmica dentro de nuestro cuerpo elevando nuestra salud y nuestra conciencia cuando el doctor Hugh Lang usó un diagrama para explicar Ho o Ponopono y mostrar cómo la comunicación y la conciencia entre las personas fluye mejor en una dirección circular inmediatamente me sorprendí por la similitud con la órbita microcósmica finalmente entendí cómo la mayor parte del tiempo tratamos de relacionarnos con la gente en una forma bidireccional lineal hablamos uno al otro discutimos negociamos apuntamos el dedo y así y todo esto ocurre en una dirección horizontal sin embargo vi que al moverme en una dirección completamente diferente podemos lograr el cambio más grande y la conexión más profunda con otro ser humano y esa dirección es el círculo para mí el diagrama del doctor Hugh Lang muestra que yendo primero al cero debajo de la capa consciente de la mente podemos liberarnos de nuestras reacciones a lo que percibimos podemos entonces comenzar a elevarnos hacia el estado super consciente y eventualmente tocar la conciencia divina lo divino puede llevar nuestra intención clara y amorosa hacia otra persona básicamente entrando a escondida por la puerta trasera de su mente consciente permitiendo una conexión pura y no filtrada todo lo que puedo decir es que funciona como nada por ejemplo la semana pasada tuve una reunión de negocios y la persona del otro lado de la mesa me estaba pidiendo cosas que al principio pensaba que eran injustas y egoístas me di cuenta que estaba apretándome y recordé el diagrama y el beneficio de la dirección circular así que decidí dejar de pelear y me solté primero me conecté con mi respiración y me fui al cero internamente sentí que mi conciencia se elevaba como el ejercicio de Chi Kung que describí y mi disposición cambió de inmediato sentía dentro de mí te amo y te apoyo perdóname por ser duro contigo como puedo ayudarte a sentirte seguro y ayudarnos a ambos a lograr lo que queremos luego sucedió algo sorprendente mi amigo ya no lo veía como enemigo comenzó a cambiar haciéndose más y más receptivo como si hubiese dejado de pelear con algún conflicto interno en 15 minutos llegamos a una solución a nuestro dilema previo una solución perfecta para ambos a medida que los misterios de la vida se desenvuelven comienzas a ver como todo está conectado todo viene de las leyes universales y una de esas leyes es los círculos en la película El Secreto recuerdo que dijiste que al universo le gusta la velocidad quisiera agregar que al universo le gustan los círculos también y la vida fluye más suavemente cuando sabes la dirección en la que quieren ir los círculos gracias de nuevo Joe Nick Otro testimonio Cada día desde el fin de semana de manifestación en mayo digo te amo lo siento por favor perdóname gracias no mucho ha cambiado que pueda observarse fácilmente o catalogado o aplaudido pues actualmente tengo una maravillosa vida claro quisiera tener un montón de riqueza para poder visitar fácilmente a la familia de mi hija en Queensland y a mi hermano en París y llevar a mi esposo al viaje en el tren de sus sueños y quisiera que mis novelas entretuvieran el mundo pero esos son regalos menores al lado de lo que tengo ahora el cambio invisible es increíble cuando digo lo siento en verdad me siento responsable por lo que tenga en mi conciencia en el momento ya no puedo separarme de las personas que están en desacuerdo conmigo nunca me he sentido tan conectada lo siento por lo que estoy haciendo en Irak odio hacer llamadas por teléfono pero estoy haciendo llamadas en todo el país en caso de que pueda cambiar lo que estoy haciendo en Irak me ayuda a sanar como me siento perdonado me siento muy agradecido antes de aprender cómo aplicar el método tenía muchas luchas en muchas áreas de mi vida un esposo que no creía en mí ni en mi habilidad de construir una práctica próspera una práctica no muy exitosa y la sensación de que estaba sola en busca de sueños y metas más grandes durante el fin de semana con Joe cuando aprendí el método conocí a una joven que tenía intereses y metas similares y acordamos hacer una alianza de negocios esa alianza fue muy exitosa y llevó a mi práctica a un éxito en pocos meses ya estamos trabajando en un nuevo proyecto el cambio más significativo es que antes de que arrancara mi negocio la relación con mi esposo cambió en pocas semanas había estado usando el método cada vez que me sentí incómoda con mi relación y de pronto mi esposo estaba releyendo mis libros haciéndome preguntas y compartiendo sus experiencias tomó más responsabilidades en su trabajo y tiene una nueva sensación de orgullo y amor por sí mismo que tiene un buen impacto en nuestra relación tengo una nueva confianza en mí misma y en lo que está por venir todo esto haciendo el método apenas unos minutos al día gracias terminó mi búsqueda de una cura para el asma una tarde misteriosa después de más de 50 años de asma y alergias esta condición cesó abrupta y mágicamente la fecha 25 de febrero de 2006 ese día mientras me relajaba en el almuerzo sentí una aceleración de mi ser oh se sentía muy misterioso como que si algo me estaba pasando y que alguien estaba trabajando en mí una ola de amor me llenó y luego seguí almorzando esa tarde en la sala de conferencias del hotel una electricidad llenó el aire un pulso inexplicable de excitación el doctor Hugh Lane el conferencista terminó sentado en mi mesa a media comida le conté una experiencia que había tenido con el asma que él luego usó en sus palabras bueno ya era familiar para mí el modelo de sanación espiritual hawaiano de juna pero no el método y filosofía de sanación y perdón en el corazón de la sanación que explicó detalladamente el doctor Hugh Lane nos dijo que estaba trabajando limpiándonos a todos los que estábamos presentes leyendo nuestros nombres y logrando una claridad y unificación con nosotros al día siguiente se develó el milagro de esta historia conocí a mi mentor y a su esposa almorzamos juntos pues yo no vivía en esta ciudad tuve que caminar varias cuadras hasta el restaurante y de pronto me di cuenta de que no necesité usar todo el inhalador durante el camino esta fue la primera pista ellos comentaron lo lejos que había estacionado mi vehículo y yo les dije que tal vez ya no tenía asma que así me sentía esta noche tuve el placer de cenar con el doctor Hugh Lane y hablamos acerca de la sanación de Ho'oponopono y que ahora habiendo vivido su poder en mi vida con el asma podía ir a ayudar a otros con este problema también hablo de la importancia de tomar agua antes de cada comida para lavar las toxinas y también liberar el ambiente del hogar bueno ya han pasado casi seis meses desde entonces y a pesar de que me dio bronquitis me recuperé sin usar medicamentos nunca volví a sentir el pito ni necesité un inhalador ni medicamentos para el asma en mi casa vivo con perros gatos y pájaros y no me afectan mis pulmones están claros y puedo respirar plenamente por primera vez doctor Hugh Lane gracias a usted y a Joe Vitale por compartir y por una noche de magia sanadora estaré por siempre agradecida Marta capítulo 9 cómo crear resultados más rápidos no le dices perdóname a lo divino porque lo divino debe oírlo lo dices porque tú necesitas oírlo doctor y jaleacala Hugh Lane a pesar de toda la evidencia que escuchaste en el capítulo anterior todavía tenía mis dudas le dije al doctor Hugh Lane que no siempre podía ver resultados inmediatos de la limpieza me dijo si pudieras ver la variedad de resultados de tu limpieza y de la limpieza de otros te sorprenderías y harías más limpieza tú llevas los errores del mundo en tu alma agregó Morna apunta sobre el propósito del regalo de la vida de la divinidad limpia borra borra y encuentras tu propio Shangri-La ¿dónde? dentro de ti yo tenía la mente tan abierta como me era posible pero aún no estaba entendiendo la esencia de lo que me estaba diciendo el doctor Hugh Lane pero me quedé allí recordé lo que había escrito en libros anteriores la confusión es ese estado maravilloso antes de la claridad me sentí en ese estado maravilloso muchos terapeutas vienen al doctor Hugh Lane quejándose de que se sienten enfermos o que se sienten que no pueden ayudar a la gente que ven eso sí lo entendía quería que otros entendieran que la forma de sanar a los demás es sanándose uno mismo los otros ya son perfectos el doctor Hugh Lane lo explicó en un email así un estudiante de la clase de Ho'oponopono del fin de semana pasado en California de pronto gritó fuertemente en la sesión de la tarde mientras yo hablaba Dios mío ahora sé por qué me siento enfermo del estómago cuando hago sanaciones a mis clientes he estado tomando sus malestares de forma deliberada y no tengo que hacerlo puedo limpiar esos malestares el estudiante entendió la parte de la reflexión que los sanadores no entienden lo que no entienden es que el cliente es perfecto no es ese el problema el sanador no es el problema el problema son las memorias de errores que se repiten en el subconsciente el unigipili que el sanador tiene en común con el cliente la auto-identidad a través del Ho'oponopono es un proceso de solución de problemas de arrepentimiento perdón y transmutación que cualquiera puede aplicar a sí mismo es un proceso de pedir a la divinidad de convertir memorias de error en el unigipili a cero a nada así que está en ti las memorias de error en tu unigipili son problemas que se repiten ya sea el peso tu hijo o cualquier cosa y la mente consciente el intelecto no tiene idea no tiene idea de lo que sucede siendo esto así Ho'oponopono acude a la divinidad que llevamos dentro que convierta las memorias que se repiten en el unigipili a cero es importante mencionar que las expectativas y las intenciones no tienen impacto en la divinidad la divinidad hará lo que sea cuando sea en su propia forma y tiempo si bien aún no entendía la totalidad de esto si tenía claro el poder de decir te amo parecía suficientemente inocente que mal puede venir de decir te amo todo el tiempo ninguno es más cero como explicó una vez el doctor Hugh Lem abrir el camino para el flujo de la riqueza divina requiere que primero cancelemos las memorias siempre que las memorias o los bloqueos las limitaciones estén presentes en el subconsciente bloquean a la divinidad para darnos nuestro pan diario comencé a sentir que todo este asunto de te amo y de limpiar y aclarar debía compartirse con el mundo como soy lo suficientemente emprendedor para ver un producto de esto hablé con uno de mis socios de negocios Pat O'Brien para hacer un audio especial de este método estuvo de acuerdo mientras él escribía la música yo grababa las cuatro frases y escribía la copia para el sitio web el sitio web se convirtió en un best seller para Pat y para mí pero mejor que las ventas fue que estábamos ayudando a la gente a despertar el proceso de limpieza imagina a miles de personas diciendo te amo Mark Ryan el amigo que me habló por primera vez del terapeuta misterioso que podía sanar a distancia también se unió para crear un producto basado en las reflexiones del Dr. Hugh Len Mark y yo creamos un DVD subliminal la idea es hacer que el cambio ocurra de forma fácil y sin esfuerzo todo lo que tienes que hacer es poner el DVD sentarte y ver el show lo que ves y oyes son historias contadas por Mark o por mí y música original lo que no ves conscientemente son mensajes subliminales que aparecen como un flash en la pantalla por unos momentos estos mensajes son como unos telegramas para tu subconsciente muestran las palabras necesarias para ayudarte a soltar cualquier resentimiento para que puedas sentir amor el DVD completo está diseñado para ayudar a algunas personas a amar de nuevo este producto fue diseñado para ayudar a las personas a limpiar los bloques negativos dentro de sí mismos a medida que limpian se acercan a la experiencia del estado de cero límites estaba aprendiendo que las ideas me vienen a medida que sigo limpiando comencé a llamar esto mercadeo inspirado en el pasado tal vez trataba de crear un nuevo producto combinando ideas o productos existentes ahora sabía que es mucho más poderoso y menos estresante simplemente dejar que las ideas vengan a mí todo lo que tenía que hacer en ese punto era actuar sobre mis ideas así fue como Pat y yo desarrollamos la grabación de te amo así creamos el DVD subliminal las ideas aparecieron en mi mente y yo actué si te detienes a considerar las implicaciones de esto puedes sorprenderte lo que estoy diciendo es que solo continuar limpiando es mucho más importante que ninguna otra cosa a medida que limpias las ideas te son otorgadas y algunas de ellas pueden hacerte muy muy rico el Dr. Hugh Len ofrece varias formas de hacer limpieza continua una de ellas es el símbolo que un día vino a él como una inspiración puso el símbolo en su tarjeta de negocios e hizo stickers y pins con él en ellos aparece la palabra Seaport que simboliza las siglas en inglés de limpia borra borra y regresa a puerto el estado cero como estoy convencido que limpiar es la única forma de lograr resultados más rápidos uso dos pines también coloco el símbolo como stickers en todo desde mis vehículos hasta mi computadora mi cartera mi equipo del gimnasio lo pegaría en mi frente si no me viera un poco raro también me lo pondría como un tatuaje un día cuando vino el Dr. Hugh Len a visitarme para discutir su libro le mostré mi nueva tarjeta de presentación un amigo había tomado una fotografía donde aparezco parado enfrente de mi más reciente vehículo un Panos esperante GTLM de 2005 un auto deportivo exótico de lujo ensamblado a mano sabía que me veía confiado y probablemente irradiaba riqueza en la fotografía pero no tenía ni idea de lo poderosa que era esa imagen esa es una herramienta de limpieza dijo el Dr. Hugh Len después de ver la fotografía por un momento puedes limpiar memorias de negatividad pasando tu tarjeta encima de las cosas o las personas o sobre ti mismo si tienes razón o no al menos yo me sentía mejor acerca de mi tarjeta y estaba más dispuesto a pasarla a la gente instantáneamente pasé la tarjeta por mi cuerpo para limpiar la negatividad a mi alrededor el Dr. Hugh Len sonrió y se rió Marvin por ejemplo es un vendedor sobre quien oirás en el próximo capítulo está rompiendo récords vendiendo autos de lujo a sus clientes me dijo que pone stickers de Seaport en todas partes los pego bajo mi escritorio en el techo en mi computadora en la cafetera debajo de los autos en la sala de exhibición y más dijo tal vez es su creencia en esta herramienta de limpieza lo que la hace funcionar o tal vez la herramienta misma hace todo el trabajo quien sabe lo que aparece es una inspiración Nerissa aparentemente tuvo la inspiración de limpiar mi closet es una metáfora y una prueba que la limpieza interna lleva a resultados externos no puedes planear los resultados externos de nuevo puedes escoger pero no decidir estoy fascinado el Dr. Hugh Len tiene el aura de un mar en calma en una tormenta de realidad mientras el mundo se mueve él permanece quieto habla desde el corazón acepta lo que le venga y lo que se diga estamos aquí para limpiarme recuerda y a todos durante el entrenamiento del fin de semana limpien siempre sin cesar para limpiar todas las memorias divinas que puedan inspirarnos para hacer lo que tenemos que hacer aquí limpia 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 cuando asistí al primer entrenamiento aprendí que podía usar el extremo con borrador de un lápiz para ayudarme a limpiar tocaba la cosa con el borrador eso es es un símbolo un hecho de la limpieza de memorias saqué una copia de mi nuevo libro en este momento el manual perdido de instrucciones de la vida y le puse el lápiz encima cada día durante meses lo tocaba cuando pasaba al lado me detenía tomaba el lápiz y tocaba el libro con el borrador parecía loco pero era un disparador psicológico para ayudarme a limpiar cualquier memoria que rodeara el libro pues bien ese libro se convirtió en un bestseller instantáneo y se mantuvo en el primer lugar por cuatro días varias empresas grandes compraron miles de copias varias revistas famosas lo reseñaron un día el doctor Hugh Lane me sorprendió preguntándome ¿tú quieres ir al show de Oprah? le respondí que me encantaría hacerlo en algún momento en ese entonces aún no había ido al show de Larry King así que el show de Oprah parecía un gran salto tienes que mantenerte limpio para que no te ahogues me aconsejó limpia 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 hay dos autores que fueron a su show y se ahogaron explicó no quiero eso le dije cuando vayas con Oprah será por sus razones no las tuyas dijo eso suena muy profundo comenté tienes que dejar la idea de que la gente hace cosas por ti las hacen por sí mismos todo lo que tú tienes que hacer es limpiar limpia 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 antes de dejar al doctor Hugh Lang en este viaje le pregunté de nuevo sobre sus años como psicólogo de planta del hospital de criminales enfermos mentales quiero que tengas algo claro me dijo no fue fácil y no lo hice solo me fui queriendo saber más mucho más limpia 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 parece que todo aquel que hace Ho'oponopono tiene al menos una historia hipnótica que contar por ejemplo escucha esta estimado doctor Hugh Lang asistí a la reunión de Ho'oponopono en Filadelfia recientemente quiero agradecerle profundamente y con la humildad de mi corazón por recordarme el camino a casa lo que sigue es un testimonio en respuesta al taller quiero compartir con aquellos que puedan preguntarse acerca del poder del Ho'oponopono si ayuda a compartir mi testimonio por favor hágalo el doctor Hugh Lang comenzó el taller con una conferencia y unos dibujos representó la cosmología del Ho'oponopono nos preguntó ¿quiénes son ustedes? ¿lo saben? juntos exploramos la increíble eternal ilimitada total completa vacía realidad cero de nuestro verdadero ser del cual emana toda la paz hogar lo llamó entonces exploramos con él la naturaleza de los problemas se han dado cuenta preguntó que cuando hay un problema ustedes están ahí ¿no les dice esto algo? como un viejo Sócrates nos involucró en el proceso sacándonos preguntas y respuestas poco sabía que el doctor Hugh Lang estaba hábilmente exhumando estas memorias y juicios ocultos para su limpieza y transformación atrapada en la red levanté la mano hice preguntas y comentarios sin embargo con el pasar de los días comencé a sentirme como si cada vez que le hacía una pregunta al doctor Hugh Lang él me rechazaba me sentía fuera cada respuesta me quemaba y me sentía públicamente avergonzada y humillada el domingo en la mañana estaba tan molesta con el doctor Hugh Lang que me quería ir me parecía que era arrogante controlador y dominante me senté ahí echando humo molesta a punto de llorar me fui al baño me senté y sentí una enorme rabia en lo que se había transformado mi molestia una parte de mí no quería dejar esa rabia pero también algo dentro de mí me invitaba a seguir diciendo perdóname perdóname te amo le decía esto una y otra vez a mi rabia y entonces me di cuenta que esto no era un sentimiento nuevo que ya había sentido esta rabia colándose y disfrazándose como una quemadura lenta en la parte de atrás de mi conciencia cuando mi esposo me humillaba o cuando mi madre abogada insistía en tener la razón y ella era una de esas personas que podía hacer que el negro pareciera blanco confundiendo el corazón inocente de un niño y luego entendí lo entendí continuó diciendo en su testimonio esta es una antigua memoria una luz que emana de mi ojo la luz que emano al corazón de otros esta es la espada de la memoria que cargo en mi corazón y arrastro en mí ahora y con la que afecto a otros al doctor Julen mi madre mi esposo Bush Saddam Hussein a quienquiera que pueda acusar ahí esto es de lo que habla el doctor Hugh Lane el círculo continuo de la cinta que se reproduce una y otra vez no me fui regresé al salón de conferencias y sentí una profunda calma el resto del día seguí diciendo en silencio en mi cabeza lo siento por favor discúlpame te amo cuando el doctor Hugh Lane respondió preguntas después de eso solo sentí amor por él ninguna de las emociones previas él no había cambiado pero algo en mí sí poco después de que volví al salón el doctor Hugh Lane compartió una experiencia personal sobre su propio inicio en el Ho'oponopono había abandonado el curso no una sino tres veces pues cada vez pensaba que el instructor estaba loco ¿será que él sintió que yo me quería ir porque pensaba que estaba loco? durante el siguiente receso me acerqué al doctor Hugh Lane con mucho amor explicó que la antigua y muy repetida memoria de la dominancia masculina había elevado su cabeza explicó que esta es una memoria común para muchos y que necesitaba de una gran persistencia y diligencia para sanarla no sería sino hasta mi regreso a casa que comenzaría a entender la profundidad de la sanación que me había ocurrido en el taller a lo largo del fin de semana el doctor Hugh Lane nos dio herramientas para la transformación herramientas que desafían al intelecto sin esperar resultados sostuve mi lápiz y dije gota de rocío y toqué con mi lápiz las tres palabras que había escrito en una hoja palabras que representaban problemas para mí computadora hijo y esposo de nuevo no sabría el poder de esas palabras sino hasta llegar a mi casa cuando llegué mi esposo e hijo me recibieron ambos sonrientes ambos me dijeron adivina lo que conseguimos mientras te subiste fuera una nueva computadora adiviné habíamos tenido problemas con la computadora que requería horas y horas de servicio técnico al punto que estaba considerando seriamente si teníamos un fantasma de computadoras esto nos causaba problemas en la familia no me importaban las computadoras solo quería armonía me sorprendí cuando mi esposo e hijo dijeron que sí que habían comprado una computadora nueva habían acordado hacerlo la noche anterior habían comprado una Apple la computadora que siempre había querido a pesar de que mi esposo siempre había estado a favor de las PC esto puede sonar trivial para muchos pero había estado casada por 30 años 30 años en que mi matrimonio había atravesado por montañas y valles ambos luchando por una meta mutua de unidad e igualdad esta aparente y relevante selección de computadoras representaba un bajar la espada que solo aquellos involucrados en la batalla podrían reconocer no podía estar más sorprendida ¿podrían 30 años de conflictos haberse disuelto tan rápido y sin esfuerzo? solo decir lo siento discúlpame gracias te amo ¿podría transformar una vida de conflictos externos con mis figuras de autoridad madre esposo empresa de telecomunicaciones? todo lo que sé es que han pasado dos semanas desde el taller diariamente practico lo que me enseñó el doctor Hugh Len tan religiosamente como pueda mi hijo ha superado una larga enfermedad y mi esposo y yo estamos hablando de las cosas que solíamos mantener embotelladas y guardadas capítulo 11 las mentes escépticas quieren saber el propósito de la vida es restaurar el amor momento a momento para lograr este propósito el individuo debe reconocer que es 100% responsable de crear su vida tal cual es debe llegar a ver que son sus pensamientos que crean su vida momento a momento los problemas no son las personas los lugares y las situaciones más bien los pensamientos acerca de estas cosas debes apreciar que no hay tal cosa como allá afuera doctor y caleacala hulén como mencioné antes escribí un artículo llamado el terapeuta más inusual y lo publiqué en mi blog también lo publiqué en un libro de David Rickland 101 formas de mejorar tu vida este artículo ha sido el de mayor divulgación y el más discutido de todos los que he escrito lo colocaban en grupos de noticias lo enviaban a amigos lo pasaban por sus listas de correos personales públicas y más aparentemente el mensaje que tenía inspiraba a todos este fue el artículo que capturó la atención de mi editor y que me llevó a escribir este audiolibro que ahora escuchas pero no a todos les gustó el artículo algunos no podían creer que nadie ni un psicólogo pudiese sanar a criminales de un hospital mental una persona le escribió al doctor Hugh Lane exigiéndole pruebas la persona quería saber los hechos acerca de la experiencia del doctor Hugh Lane en el hospital y la verdad es que yo también esto fue lo que respondió el doctor Hugh Lane en detalle la historia como muchas historias necesita aclaratoria es cierto que primero pasé varios años como psicólogo de planta de un hospital psiquiátrico operado por el departamento de salud del estado de Hawái segundo pasé tres años de 1984 a 1987 como el psicólogo de planta 20 horas a la semana en una unidad de alta seguridad que albergaba pacientes masculinos que habían cometido actos criminales de asesinato violación uso de drogas y otros crímenes contra personas y propiedades tercero cuando entré en la unidad de alta seguridad en 1984 todas las habitaciones estaban ocupadas con pacientes violentos cuarto en cualquier día en la unidad había varios pacientes con bandas metálicas en sus tobillos y muñecas para prevenir la violencia contra otros quinto era común la ocurrencia de actos violentos entre pacientes y entre pacientes y el personal sexto los pacientes no estaban íntimamente relacionados con su cuidado y rehabilitación séptimo no habían actividades internas de trabajo para la rehabilitación ni actividades externas ni recreación octavo las visitas de familiares eran extremadamente raras noveno no se les permitía a los pacientes salir de la unidad de alta seguridad sin permiso escrito del psiquiatra y solo con las bandas en los tobillos y muñecas décimo la estadía en la unidad de un paciente típico duraba años con un costo creo de 30 mil dólares en ese momento décimo primero el ausentismo entre el personal de la unidad era extremadamente alto décimo segundo el ambiente físico de la unidad estaba bastante deteriorado décimo tercero el personal estaba compuesto de personas básicamente maravillosas y cuidadosas décimo cuarto lo que he descrito es probablemente típico en la mayoría de las unidades psiquiátricas del país cuando dejé la unidad en julio de 1987 primero ya no se usaban los cuartos de aislamiento segundo no se usaban más las bandas para tobillos y muñecas tercero los actos violentos eran muy raros y casi siempre se trataba de pacientes nuevos cuarto los pacientes se hacían responsables por su cuidado incluyendo arreglar los servicios residenciales de trabajo y legales antes de dejar la unidad y al hospital quinto las actividades recreativas fuera de la unidad como trotar y tenis se hacían de forma regular sin requerir aprobación del psiquiatra o del uso de las bandas en tobillos y muñecas sexto se dio inicio a las actividades de trabajo fuera de la unidad como lavar vehículos sin aprobación del psiquiatra ni bandas en tobillos y muñecas séptimo el trabajo dentro de la unidad consistía en cocinar galletas y pulir zapatos octavo se comenzó a recibir visitas de familiares de forma regular noveno el ausentismo entre el personal ya no era un problema décimo el ambiente de la unidad mejoró grandemente con pintura y mantenimiento y porque a las personas les importaba décimo primero el personal estaba más involucrado en apoyar a los pacientes a ser 100% responsables de sí mismos décimo segundo se redujo el tiempo de estadía de los pacientes en la unidad décimo tercero la calidad de vida de los pacientes y del personal cambió dramáticamente de ser una custodia a una relación familiar de personas que se importan ¿qué hice yo como el psicólogo de planta? hice el proceso de autoidentidad a través de ho'oponopono de arrepentimiento perdón y transmutación de lo que sea que estaba sucediendo en mí que estaba en mi experiencia consciente e inconsciente como problemas antes durante y después de que dejaba la unidad cada vez no hice terapia o consultas con los pacientes de la unidad no atendía conferencias de personal sobre los pacientes tomé el 100% de la responsabilidad de mí mismo para limpiar lo que tenía dentro de mí que me estaba causando los problemas que tenía como psicólogo de planta soy una creación de mi ser perfecto como lo es todo el mundo y todas las cosas lo que es imperfecto son las memorias que reaccionas que se repiten como juicios resentimiento rabia irritación y Dios sabe quien más mierda que lleva el alma paz de y y caleacala yulén un día dicté un seminario con Mindy Hart que dirige la iglesia de la unidad en Wimberley Texas el seminario se llamaba el secreto del dinero les enseñé el método de limpieza ho o ponopono luego se me acercó un caballero y me dijo tengo problemas para decir lo siento y por favor perdóname ¿por qué? le pregunté nunca había escuchado esto tenía curiosidad no me puedo imaginar un dios o una divinidad que ama que requiere que le pida perdón me dijo no creo que lo divino tenga que perdonarme por nada pensé en esto y luego supe la respuesta que debí darle no estás diciendo estas afirmaciones para que la divinidad te perdone las dices para limpiarte a ti mismo las dices a la divinidad pero son para limpiarte a ti en otras palabras la divinidad ya está bañándote con su amor nunca ha dejado de hacerlo en el estado cero donde no hay límites la mejor descripción que podemos usar para describirla es como un estado de puro amor está ahí pero tú no entonces al decir te amo lo siento por favor perdóname gracias estás limpiando los programas dentro de ti que evitan que estés en el estado puro el amor de nuevo la divinidad no necesita que tú hagas ho'oponopono tú sí recientemente recibí un correo que me hizo pesar el corazón de parte de una querida amiga me preguntó ¿qué le dirías a alguien que ha leído tu libro que vio el secreto que lee tu blog todos los días que hace lo mejor que puede pero sin embargo sigue en la ruina es infeliz y fracasa tengo problema tras problema nunca termina ¿qué dirías? sentí su dolor después de todo en un punto de mi vida no tenía hogar luché con la pobreza por una década mi éxito de la noche a la mañana probablemente tomó 20 años yo sé lo que es sentir que uno está atascado en arena movediza ¿qué le dices a una persona así? en el pasado le hubiese ofrecido soluciones le diría lee la magia de creer por Claudia Bristol vea la película el secreto siete veces crea un escenario de cómo quieres que sea tu vida toma un momento al día para meditar trabaja en tus problemas de autosabotaje pero este es el enfoque frontal para el cambio he aprendido y así lo puede atestiguar el doctor Hugh Lem que ese enfoque raramente funciona entonces ¿qué queda? ¿cómo podemos ayudar a alguien que está atascado que siente dolor? según el Ho'oponopono la única forma es limpiándome a mí mismo las personas que vinieron antes de mí incluyendo la persona que me escribió están compartiendo su problema conmigo no tienen la culpa se sienten atrapados o arrinconados puedo lanzarles una cuerda pero generalmente no la podrán usar o peor la usarán para ahorcarse entonces ¿qué haces? todo lo que puedo hacer es limpiarme yo mismo a medida que me limpio ellos se limpian a medida que limpiamos los programas que compartimos se elevan de toda la humanidad eso es todo lo que hago a diario es lo que me dijo el doctor Hugh Lem que hacía en esa primera llamada telefónica hace ya tanto tiempo todo lo que hago es limpiar 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 todo lo que hago es decir te amo lo siento por favor perdóname gracias el resto es asunto de la divinidad y eso es lo que estoy haciendo en este momento aún mientras escribo las palabras que estás oyendo finalmente considera esta línea emocional como la historia de esta persona que me escribió es ahora parte de tu experiencia quiere decir que es tuya para sanar también después de todo si tú creas tu propia realidad entonces tú creaste esta situación también pues es ahora parte de tu realidad te sugiero las afirmaciones de te amo para sanar a medida que te sanes a ti mismo la persona que me escribió y todos los demás que comparten este programa mejorarán capítulo 12 escoger es una limitación podemos pedir a la divinidad que conoce nuestro plano personal que sane todos los pensamientos y memorias que nos retienen en este momento morna simeona el doctor Hugh Len vino a Austin a pasar unos días conmigo en octubre de 2006 cuando lo recogí en el aeropuerto instantáneamente comenzamos a hablar acerca de la vida Dios programas limpiar y más me preguntó en qué andaba en estos días le conté sobre lo emocionado que estoy hay una película en la que un personaje dice algunas personas están despiertas y viven en un constante estado de estar sorprendidos estoy bastante cerca de ese estado le dije tengo magia y milagros y me siento abrumado por la vida cuéntame más me dijo le conté acerca de mi nuevo auto que adoro es un vehículo fabricado a mano le conté también acerca de mi participación en el programa de Larry King como resultado de mi participación en la película El secreto quería saber cómo es Larry King le conté que es una persona directa es un hombre amistoso astuto me gustó le conté también acerca del éxito de mis libros como el factor de la atracción y el manual perdido de instrucciones para la vida después de unos minutos él podía ver que yo estaba hirviendo de energía ¿qué crees que es diferente ahora con respecto a cuando tomaste el primer entrenamiento de Ho'oponopono? pensé por un momento y le dije dejé de tratar de controlarlo todo me solté todo lo que hago es limpiar borrar y tener la intención de llegar al cero me acarició el hombro y sonrió comenzamos a caminar hacia mi carro y después de unos pasos se detuvo y me miró has cambiado tu paso me dijo ahora caminas como con resortes bueno es que en verdad estoy contento de verte le dije después de cenar veníamos en el auto hacia mi casa en Wimberley y me dijo que veía en mí a un duende ¿un duende? estoy acostumbrado a que él vea cosas que yo no veo no lo llamaría una habilidad psíquica solo algo que aparece a cada momento el duende tiene ojos grandes y orejas grandes quiere quedarse adentro y no salir en público esa es la parte de mí que quiere quedarse en casa trabajando en la computadora y no interactuar con la gente pero hay otra parte de ti que le gustan las luces ¿verdad? dos tercios de mí quiere estar en el show de Larry King o de Oprah y recibir la atención confesé pero otra parte quiere quedarse en casa recluido tu duende te mantendrá acuerdo explicó el doctor Hugh Lamb la gente que no quiere otra cosa que el estrellato se vuelve loca la gente que no quiere otra cosa que vivir en una cueva mantiene su luz bajo una canasta tú tienes equilibrio más tarde ese día le conté a Nerissa mi amada acerca de mi duende ¿cuál es la parte de ti que le gusta el escenario? me preguntó no lo sé reflexionó por un momento y dijo creo que se llama Sprite me reí y tuve que estar de acuerdo al día siguiente cuando le conté al doctor Hugh Lane que Nerissa llamaba a mi parte extrovertida Sprite se rió y le encantó Sprite le gusta la luz rió al día siguiente el doctor Hugh Lane y yo salimos a caminar fue una caminata de media milla una fresca mañana sobre una vía de piedras en el camino los venados caminaban a nuestro alrededor llegamos a un punto donde había unos perros ladrándonos pero seguimos hablando y caminando de pronto el doctor Hugh Lane los saludó con la mano como si fuera a bendecirlos y dijo los amamos los perros dejaron de ladrar todo lo que queremos todos es que nos amen dijo tú yo hasta los perros nuestras conversaciones siempre eran estimulantes en un punto el doctor Hugh Lane me dijo que la única alternativa en la vida es limpiar o no vienes de la memoria o la inspiración explicó eso es todo contesté siempre le he dicho a las personas que tienen la elección de venir desde la inspiración o no esa es la voluntad lo divino envía un mensaje y uno puede actuar sobre él o no si lo haces está bien si no puedes tener problemas tu elección es limpiar o no dijo si estás aclarado entonces cuando llega la inspiración solo actúas no tienes que pensar en ello si piensas en ello entonces estás comparando la inspiración con algo con una memoria limpia la memoria y no tendrás elección solo tienes inspiración y actúas sobre ella sin pensar así es vaya esa reflexión me estremeció me sentía mal por haber estado escribiendo y hablando acerca de que la elección es la libre voluntad y ahora aprendo que la voluntad quiere decir que estás atascado en la memoria cuando estás en el estado cero y no hay límites no haces nada más de lo que hay para que hagas eso es todo es como si estuviéramos todos en una gran sinfonía explicó el doctor Hugh Len cada uno de nosotros toca un instrumento yo también tengo el mío tus lectores tienen los de ellos ninguno es igual al otro para que el concierto suene y todos lo disfruten tienen que tocar su parte y no la de otro nos metemos en problemas cuando no usamos nuestro instrumento o cuando creemos que el de otro es mejor esa es la memoria todos tienen un papel también reflexioné sobre las diferentes personas que conozco que parecen no tener idea de su propio método de éxito está James Kahn el famoso actor de El Padrino y de la serie de televisión Las Vegas lo he conocido varias veces su estrellato es un misterio para él es un actor brillante hasta legendario pero todo lo que hace es ser el mismo está actuando su rol en el guión del universo lo mismo podría decir de mí mismo algunas personas que me conocen actúan como si yo fuera una especie de gurú si me han visto en la película El Secreto o si han leído alguno de mis libros especialmente el factor de la atracción piensan que estoy conectado directamente a la línea caliente de Dios la verdad es que solo estoy tocando el instrumento en el concierto de la vida cuando cada quien hace su papel el mundo funciona es cuando tú tratas de ser como yo o yo como tú que surgen los problemas ¿quién reparte los papeles? le pregunté al Dr. Hugh Lane la divinidad dijo pero ¿cuándo se hizo? mucho antes de que yo haya aparecido como una amiba ¿quiere eso decir que no hay voluntad del todo? ¿que solo estamos pegados en nuestros roles? eres completamente libre dijo estás creando a medida que respiras pero para vivir desde el cero debes dejar todas las memorias para poder estar allí debo admitir que no entendía completamente esto pero la parte que sí entendía es que mi trabajo es tocar mi instrumento si toco el mío entonces soy una parte del rompecabezas de la vida que ha encontrado su lugar pero si trato de encajar en otra parte del tablero no cabré y todo el cuadro quedará mal tu mente consciente tratará de entenderlo todo aclaró el Dr. Hugh Lane pero tu mente consciente percibe solo 15 bits de información mientras que hay 15 millones de bits de información ocurriendo todo el tiempo tu mente consciente no tiene idea de lo que está ocurriendo en realidad eso no era muy reconfortante al menos no para mi mente consciente como mencioné antes un día dicté un seminario llamado el secreto del dinero les dije a todos que tendrían dinero si se aclaran si están arruinados no están aclarados le dije al Dr. Hugh Lane y estuvo de acuerdo las memorias pueden mantener alejado al dinero dijo si estás claro acerca del dinero lo tendrán el universo nos lo da si lo aceptamos son las memorias que se repiten las que evitan que lo tengas o que lo veas como te aclaras sigue diciendo te amo ¿se lo dices al dinero? puedes amar al dinero pero es mejor decírselo a lo divino cuando estás en cero no tienes límites y hasta el dinero puede venir a ti pero cuando estás en tus memorias puedes evitarlo hay muchas memorias en torno al dinero a medida que las limpias se limpian para todos entramos a un deli y pedimos café el lugar estaba silencioso pero poco a poco empezó a llegar la gente y el lugar se puso más ruidoso la energía del lugar creció ¿lo notas? me preguntó sí la gente parece más contenta dije entramos y trajimos a nuestros seres limpios y el lugar lo siente dijo ¿no te quedaba dinero libremente? entramos en una pequeña tienda compró algunas cosas de vidrio teñido para sus amigos luego colocó un billete de 20 dólares en el mostrador y dijo y esto es para ti la persona se sorprendió naturalmente agregó es solo dinero más tarde tuve una idea para un producto que sabía que me generaría un montón de dinero el doctor Hugh Lane apuntó el universo te recompensa por tu generosidad te ha dado esa inspiración si tú no hubieses dado no se te otorgaría ah ese era el verdadero secreto para el dinero nosotros los americanos nos olvidamos que ahí mismo en nuestro dinero dice en Dios confiamos dijo el doctor Hugh Lane lo tenemos impreso pero no lo creemos en un momento el doctor Hugh Lane me preguntó acerca de la empresa de nutrición que había fundado con un médico y un nutricionista la creamos para mercadear una fórmula natural para disminuir el colesterol que llamamos cardio secret el doctor Hugh Lane había consultado conmigo un tiempo atrás acerca del nombre del producto así como el nombre de la compañía tenía curiosidad por ver a dónde llegaríamos con esto en este momento está en espera le dije contraté a un abogado de la administración de alimentos y drogas para que revisara nuestro sitio web y nuestro empaque y estamos esperando por él pero como resultado de trabajar con este producto me vino una idea para un producto aún más emocionante algo que llamo fitarita le expliqué que fitarita es una mezcla natural para una margarita recibí la idea una noche que salí a tomar algo con unos amigos en ese momento estaba participando en un concurso así que tomarme una margarita era algo raro y especial para mí mientras me la tomaba dije lo que necesitamos es una margarita para personas que están en entrenamiento apenas lo dije sabía que era una buena idea bien por ti Joe dijo el doctor Hugh Len no estabas pegado al primer producto queriendo que las cosas fueran a tu manera así que la divinidad te dio una nueva idea que hace dinero demasiada gente se pega a las ideas y trata de forzarlas para que calcen en sus expectativas y lo que están haciendo es bloqueando la misma riqueza que quieren recibir bien por ti Joe bien por ti tienes razón claro siempre que me mantenga abierto a las ideas de la divinidad seguirán viniendo el doctor Hugh Len también recibió una idea nunca he visto un sitio web que limpie mientras uno lo ve me dijo hagamos de nuestro sitio web para nuestro libro justamente eso cuando la gente entre ahí se están limpiando con lo que infundimos en el sitio hicimos justamente eso entra en www.cerolimits.info no hay fin no hay fin a la cantidad de ideas y de dinero que puedes recibir una vez que te liberas de tu necesidad y permites que venga a ti la clave como siempre es seguir limpiando 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 ¿qué deberían hacer los terapeutas cuando ven clientes? pregunté queriendo buscar métodos específicos para ayudar a la gente a sanar solo amarlos contestó el doctor Hugh Len pero ¿y si alguien viene a ti porque estaba traumatizado en algún momento y no ha podido superarlo? pregunté tratando de arrinconar al doctor Hugh Len y forzarlo a decirme un método que pudiese usar lo único que quiera la gente es que la amen insistió lo que importa es que ames a la persona porque es una parte de ti y tu amor le ayudará a borrar y limpiar el programa activado en su vida no me conformaba esa respuesta pero podía entender su punto de vista pero ¿y si alguien está realmente loco? tuve una mujer que vino a mí que estaba considerada esquizofrénica comenzó le pedí que me contara su historia debes entender que lo que sea que ella o quien sea me cuente no es el verdadero problema su historia es su interpretación consciente de los hechos lo que en verdad está sucediendo está fuera de su conciencia pero escuchar la historia es un buen punto de partida ¿y qué dijo? me contó su historia y yo escuché solo seguía repitiendo en silencio te amo a lo divino confiando en que lo que necesitara limpiarse se limpiaría en un momento me dijo su nombre completo que era uno de esos nombres compuestos yo sabía que eso era parte del problema cuando alguien tiene un nombre partido tiene una personalidad partida ella tenía que poseer su nombre de nacimiento ¿le pediste que cambiara su nombre legalmente? no tenía que ir tan lejos explicó con decirse a sí misma que su nombre es una sola palabra comenzó a relajarse y a sentirse entera otra vez ¿pero fue el cambio de nombre o que tú dijeras te amo lo que hizo en ella la diferencia? ¿quién sabe? pero quiero saber quiero enseñarles a los que trabajan conmigo que sepan decir y hacer lo correcto para que puedan ayudar de verdad a las personas me explicó que los terapeutas piensan que están ahí para ayudar o salvar a las personas pero en realidad su trabajo es sanarse a sí mismos del programa que ven en sus pacientes a medida que las memorias se cancelan en el terapeuta se cancelan en el paciente no importa lo que tú o tus terapeutas digan o hagan siempre que sigan amando a la persona con quien están explicó de nuevo recuerda la persona que ves en tu espejo lo que vive en tú lo compartes limpia el programa compartido y ambos sanarán pero como te amo me dijo he tratado de entender cómo funciona el mundo desde que tenía edad suficiente para leer libros para niños y luego historietas superman y flash eran bastante fáciles de entender hoy tengo que tratar conciencia religión psicología y filosofía así como con mis propios pensamientos justo cuando creo que tengo claridad aparece otro libro que estorba mi visión del mundo esta vez estaba leyendo la conciencia habla de balsecar cuando me empezó un dolor de cabeza si tuviera que resumir su mensaje en palabras de un hombre confundido por el libro diría que nada de lo que hacemos viene de nuestra voluntad todo ocurre a través de nosotros pensamos que somos los actores conscientes estamos equivocados es nuestro ego el que habla en cierto sentido somos marionetas de lo divino a medida que la energía en nosotros ala las cuerdas ahora imagina esto soy el tipo que escribió el factor de la atracción un libro que explica un proceso de cinco pasos para tener hacer o ser cualquier cosa que quieras yo y otros hemos usado el método para atraer cualquier cosa desde riqueza hasta autos hasta parejas hasta empleos bueno lo que sea se trata de declarar tu intención y luego actuar sobre lo que aparezca en tu camino o que surja de ti para que se manifieste en pocas palabras tú eres el marionetero y el mundo es tu marioneta entonces ¿cómo encajan estas dos filosofías aparentemente contrarias en mi cabeza sin que me vuelva loco? creo que funciona así primero estamos viviendo en un mundo llevado por las creencias lo que sea que creas esa creencia funcionará enmarcará tus experiencias en percepciones que tienen sentido para ti y cuando algo aparece en tu camino que no parece encajar en tu sistema de ver el mundo o de tus creencias encontrarás la forma de racionalizarlo y forzar que encaje o si no te tomarás un valium segundo no puedo más que pensar si ambas filosofías serán correctas somos la marioneta y el marionetero pero eso solo funciona cuando nos salimos de nuestro propio camino es nuestra propia mente la que nos lleva a tomar de más a comer de más a robar mentir e incluso a pasar demasiado tiempo preocupándonos por cómo funciona el mundo nuestra mente se atraviesa en el camino del flujo natural de las cosas nuestra mente sabe cuando está condenada y no lo puede soportar así que construye adicciones que crean sensaciones falsas de bienestar para ayudar a sobrevivir en realidad sea lo que sea esta la mente es lo que interfiere en poder vivir la experiencia de la maravilla del momento si esto es así entonces todas las técnicas para aclarar de las que hablo como el paso 3 en el factor de la atracción están ahí para ayudarte a sacar la interferencia del plan divino por ejemplo cuando usas un método como la técnica de libertad emocional la de tocar tus problemas para que se vayan disuelves los problemas que te ajejan pero entonces ¿qué sucede? entonces tomas una acción positiva bueno pero de todas formas ibas a tomar una acción positiva ¿verdad? ¿no es por eso que sabías que había un problema? en otras palabras el empujón para que tomaras acciones te fue enviado desde lo divino y la ansiedad que te generó fue la interferencia quita la interferencia y serás uno otra vez con lo divino lo cual quiere decir que eres otra vez la marioneta y el marionetero entonces déjame tratar de resumir lo que al menos tiene sentido para mí hoy viniste a este mundo con un don dentro de ti puedes saberlo de inmediato o no puede que ni siquiera lo sepas en este momento en algún momento lo sentirás dentro de ti ahora tu mente lo juzgará si tu mente lo juzga como malo escóndelo resuélvelo libéralo suéltalo o acéptalo pero una vez que has removido la interferencia que previene que actúes sobre tu don actuarás en pocas palabras serás la marioneta de lo divino pero serás el marionetero de tu vida es tu elección si ir con el flujo o no esa es la libre voluntad tu decisión real es actuar sobre el impulso o no incluso el gran hombre del espectáculo y del mercadeo P.T. Barnum sobre quien escribí en mi libro hay un cliente que nace a cada minuto lo sabía él actuó hizo cosas a gran escala pero siempre estaba obedeciendo a una orden superior en su lápida está escrito hágase no mi voluntad sino la tuya actuó sobre sus ideas sin interferencia de su mente y permitió que los resultados fueran lo que fueron confiando en que todo era parte de un cuadro más grande del universo fue capaz de soltarse mientras tomaba acciones y ese es el paso 5 en mi libro el factor de la atracción esta noche entiendo el mundo creo mañana no estoy tan seguro añoro los libros de historietas todos tienen un don me dijo una vez el doctor Hugh Lane en una de nuestras caminatas que tal Tiger Woods le pregunté sabiendo la respuesta pero queriendo ir hacia una pregunta más profunda él está haciendo su papel en la obra de la divinidad pero que pasa cuando comienza a enseñarle a otros cómo jugar al golf nunca lo logrará dijo el doctor Hugh Lane su rol es jugar al golf no enseñar ese es el papel de otro cada uno tiene su parte hasta un conserje claro hay conserjes y recolectores de basura que aman su trabajo dijo tú no lo crees porque te imaginas en sus roles pero ellos tampoco pueden tener tu rol de pronto recordé una línea de un viejo curso de autoayuda si Dios te dijo qué hacer lo harás y serás feliz bien lo que estás haciendo es lo que Dios quiere que hagas el punto es que no te resistas a tu rol puede que yo añore ser escritor de canciones como Michelle Malone o un actor como James Gunn o un físico culturista como Frank Zane o un escritor como Jack London tal vez logre escribir unas buenas canciones o actuar o escribir novelas pero mi rol es de inspirador escribo libros para despertar a la gente o para ser más exacto para despertarme a mí capítulo 13 cigarros hamburguesas y matar a lo divino la limpieza reduce la hipoteca de tu alma doctor y jaleacala Julen un día el doctor Julen quería algo de comer era un lunes por la mañana estábamos en mi pequeña ciudad donde todo el mundo vive ocupado atendiendo a los turistas los fines de semana y cierran el lunes para recuperarse había un solo lugar abierto que se me ocurría un sitio de hamburguesas llamado Burger Bern ni siquiera quería mencionar el lugar pues me imaginaba que el doctor Julen no querría comida chatarra además con el cambio de mi estilo de vida y mis nuevos hábitos de comer no me atrevía ni a pasar cerca de un lugar de comida rápida pero le comenté al doctor Julen sobre el lugar de todas formas suena bien una hamburguesa dijo obviamente emocionado ¿estás seguro? le pregunté claro que sí me encanta una buena hamburguesa llegamos al lugar entramos y nos sentamos el menú no tenía muchas cosas para quienes comemos comida saludable quiero una hamburguesa doble con doble queso en pan blanco pidió el doctor Julen yo no lo podía creer en mi opinión eso es alimento para los infartos carne queso pan blanco no lo podía creer tampoco podía creer que yo había pedido lo mismo supuse que si era bueno para el chamán también sería bueno para mí ¿no te preocupa comer carne y queso y pan? le pregunté no para nada me dijo todas las mañanas me como un perro con chili al desayuno me encanta eso ¿en serio? no es la comida lo que es peligroso es lo que piensas de ella explicó ya había escuchado antes ese comentario pero nunca lo creí tal vez me equivocaba siguió explicando antes de comer cualquier cosa en mi mente le digo a la comida te amo te amo si estoy trayendo si estoy trayendo algo a esta situación que me haga sentir enfermo a medida que te como no es tu culpa ni siquiera mía es algo que se dispara y estoy dispuesto a tomar la responsabilidad y luego disfruto de la comida porque ahora está limpia una vez más sus reflexiones me sorprendieron y me despertaron había pasado tanto tiempo leyendo acerca de asuntos de salud y advertencias sobre la comida que estaba tan paranoico que ni siquiera podía disfrutar de una simple hamburguesa decidí limpiar eso cuando llegó la comida comimos con gusto es la mejor hamburguesa que me he comido anunció estaba tan impresionado que preguntó por el cocinero y le agradeció el cocinero no estaba acostumbrado a que la gente reconociera sus hamburguesas fritas no sabía que decir y yo tampoco cuando le di al doctor Hugh Len el tour de mi casa incluyendo mi gimnasio contuve la respiración yo guardo unos sabanos en mi gimnasio parece irónico hacer ejercicios en la mañana y fumar en la tarde pero ya ves esa es mi vida pero me preocupaba que el doctor Hugh Len dijera algo sobre mis cigarrillos le mostré los diferentes equipos que tengo mis fotos de fisicoculturistas en la pared y los certificados de los concursos en que he participado traté de apartarlo de donde guardo los cigarrillos pero los vio ¿qué es esto? cigarrillos suspiré ¿fumas cuando haces ejercicios? no pero fumo al caer la noche es mi momento de meditación me siento en la terraza fumo y me siento agradecido por mi vida se quedó en silencio por un momento me quedé esperando a que me cantara todas las estadísticas de por qué es malo fumar me parece hermoso ¿en serio? sí pienso que deberías fumar un cigarrillo con tu auto ¿qué quieres decir? que me saque una fotografía frente al auto con un cigarrillo en la mano tal vez pero estaba pensando mejor en que puedes fumar mientras que lo pules o le quitas el polvo pensé que me ibas a ridiculizar por fumar le dije finalmente una persona leyó mi blog vio que mencioné lo de los cigarrillos y me escribió diciendo que estoy metiendo toxinas en mi cuerpo y haciéndome daño tal vez esa persona no ha escuchado acerca de la costumbre de los indios americanos de pasar la pipa de la paz dijo o como fumar en muchas tribus es un rito y una forma de unirse y compartir y ser familia de nuevo estaba aprendiendo que la clave para el doctor Hugh Lane es amar todo cuando lo haces esa cosa cambia fumar es malo cuando piensas que es malo las hamburguesas son malas cuando piensas que son malas como todo en las antiguas tradiciones hawaianas todo comienza en el pensamiento y el gran sanador es el amor finalmente lo estaba entendiendo y lo importante que es llegar al estado de cero límites pero no todos pensaban igual que yo una noche hice un teleseminario y le conté a todos acerca de mis experiencias con el doctor Hugh Lane muchas de las cuales te he contado aquí escucharon atentamente hicieron preguntas parecían entender lo que estaba explicando pero para mi sorpresa al final de la llamada retomaron su forma de pensar normal si bien todos estuvieron de acuerdo en que tenemos que tomar la completa responsabilidad por nuestras vidas de nuevo estaban hablando de otros mientras que todos estuvieron de acuerdo en que el método de limpieza que me enseñó el doctor Hugh Lane era poderoso de nuevo volvieron a sus antiguos hábitos una persona dijo no quiero decir lo siento porque cualquier cosa que diga es en lo que me convertiré quería decirle bueno podemos limpiar eso sabiendo que su afirmación es solo una creencia pero simplemente dije el doctor Hugh Lane dice que hagas cualquier cosa que funcione para ti admito que al principio esto me parecía frustrante pero luego me di cuenta que yo también tenía que limpiar esto después de todo si tomo el 100% de la responsabilidad por lo que vivo yo los estoy viviendo a ellos y si la única herramienta para limpiar es te amo entonces necesito limpiar lo que veo en otros pues lo que veo en otros está en mí puede que esa sea la parte más difícil de entender del ho'oponopono no hay nada allá afuera todo está en ti cualquier cosa que vivas lo vives dentro de ti una persona me retó preguntándome y qué pasa con los 50 millones de personas que votaron por el presidente que no me gusta claramente no tengo nada que ver con sus acciones dónde vives esas 50 millones de personas le pregunté qué quieres decir leo sobre ellos los veo en televisión y es un hecho que votaron por él pero dónde vives esa información en mi cabeza es una noticia dentro de ti verdad le pregunté bueno yo proceso la información dentro de mí sí pero ellos están fuera de mí no tengo a 50 millones de personas dentro de mí en verdad sí los tienes le dije los vives dentro de ti así que no existen a menos que veas dentro de ti mismo pero miro hacia afuera y los veo los ves dentro de ti mismo le dije todo lo que procesas está dentro de ti si no lo procesas no existe es como aquello de que si un árbol se cae en el bosque pero nadie está allí no hace ni un sonido exactamente esto es de locos exactamente le dije pero es el camino a casa entonces decidí probarlo más le pregunté ¿puedes decirme cuál será tu próximo pensamiento? se quedó en silencio un momento quería dar una respuesta rápida pero se dio cuenta de que no podía nadie puede predecir su próximo pensamiento le expliqué puedes verbalizarlo una vez que ocurre dentro de ti pero el pensamiento mismo surge de tu inconsciente no tienes control sobre él la única elección que tienes es que una vez que aparece el pensamiento puedes elegir actuar o no no te sigo puedes hacer cualquier cantidad de cosas una vez que surge el pensamiento pero se genera en tu inconsciente le expliqué para que puedas limpiar el inconsciente para poder tener mejores pensamientos tienes que hacer otra cosa ¿cómo? bueno estoy escribiendo un libro al respecto refiriéndome a la versión escrita de este audiolibro ¿y qué tiene eso que ver con las 50 millones de personas allá afuera? están tan afuera como tus propios pensamientos le dije está todo dentro de ti todo lo que puedes hacer es limpiar para poder aclarar el almacén de programas en tu mente a medida que limpias los pensamientos que surgen se ponen más positivos y productivos y hasta amorosos todavía me parece esto de locos me dijo entonces limpiaré sobre eso le contesté probablemente nunca lo entendió pero si he de llegar al límite cero tengo que tomar la responsabilidad completa por el hecho de que él no lo entienda su memoria es mi memoria su programa es mi programa el mismo hecho de que lo dijera en voz alta quiere decir que lo comparto con él así a medida que lo limpio él también lo hará a medida que escribo esto estoy diciendo te amo en mis pensamientos detrás de las palabras detrás de la máquina detrás del escenario mi decir te amo a medida que trabajo escribo leo juego hablo o pienso es mi intento de hacer una limpieza continua de borrar y aclarar cualquier cosa que exista entre yo y el cero ¿puedes sentir el amor? una mañana el doctor Hugh Lane dijo que había visto un logotipo para mí que tenía un trébol de cuatro hojas el cuarto pétalo es oro como una lengua me dijo pasó varios minutos describiendo lo que estaba viendo en su mente o en el aire no estoy seguro de dónde le venía la impresión él tampoco necesitas encontrar un artista que te dibuje el logo me dijo más tarde fuimos a caminar almorzamos y luego visitamos algunas tiendas la primera tienda tenía piezas de vidrio esmaltado estábamos impresionados mientras admirábamos el trabajo de la artista nos dijo si algún día necesitas un logo o un dibujo te lo podemos hacer el doctor Hugh Lane sonrió y se inclinó hacia mí al igual que yo estar en cero quiere decir que puede suceder la sincronía mientras escribía esta sección del libro tuve que detenerme para una entrevista para otra película esta es como el secreto pero enfocada en ponerse saludable con tus pensamientos comencé la entrevista diciendo que los pensamientos no son tan importantes como los no pensamientos traté de explicar el estado de cero límites donde permites que lo divino te sane no que tú te sanes no estaba seguro de por qué estaba diciendo todo esto una parte de mí cuestionaba mi sanidad pero me fui con la corriente después de que apagaron la cámara una mujer que observaba la entrevista casi gritó que ella sana a la gente entrando en el estado cero resultó ser una doctora que ahora sana animales entrando en el estado de cero límites sin pensamientos mientras está en presencia de animales enfermos me mostró fotografías de perros con cataratas y luego las fotografías posteriores cuando han sanado completamente una vez más lo divino estaba probando que lo divino tiene todo el poder no yo yo solo puedo limpiar de manera de poder escuchar y obedecer anoche pasé una hora y media al teléfono con un escritor de bestsellers y gurú de autoayuda he sido un fanático de él por años amo todos sus libros me encanta su mensaje como a él también le gusta mi trabajo finalmente nos conectamos y hablamos pero me quedé muy sorprendido con lo que escuché este experto en crecimiento personal me narró la horrorosa historia real de sus últimos dos años había sido víctima del abuso de alguien a quien amaba mientras escuchaba me preguntaba cómo podía decir que era una víctima cuando su mensaje publicado era acerca de tomar responsabilidad de tu vida comencé a entender que casi todo el mundo incluyendo los expertos en autoayuda que tratan de enseñarnos cómo vivir incluyéndome no tienen idea de lo que están haciendo les sigue faltando un pedazo del rompecabezas llegan al punto en que creen que lo que les ha funcionado en el pasado les funcionará todo el tiempo en el futuro y a todos también pero la vida no es así todos somos diferentes y la vida siempre cambia justo cuando piensas que lo tienes todo entendido viene algo nuevo y tu vida luce fuera de su camino una vez más el trabajo del doctor Hugh Len nos enseña a soltarnos y a confiar en lo divino mientras que limpiamos constantemente todos los pensamientos y experiencias que surgen al escuchar a lo divino con este trabajo constante podemos aclarar los programas para que podamos tener un mejor manejo de la vida con facilidad y gracia a medida que escuchaba al autor de autoayuda narrar su viaje de lamentos yo seguía diciendo te amo en silencio dentro de mi mente a lo divino para cuando había terminado de hablar parecía más liviano y feliz como siempre me recuerda el doctor Hugh Len lo divino no es un conserje no le pides cosas solo limpia me encantaba pasar tiempo con el doctor Hugh Len nunca le importaba mis preguntas una vez le pregunté si había métodos avanzados para limpiar después de todo él ha estado haciendo Ho'oponopono por más de 25 años de seguro ha creado o recibido algún otro método además de te amo para limpiar memorias ¿qué haces últimamente para limpiar? le pregunté se rió y dijo mato a lo divino me quedé inmóvil ¿matar a lo divino? repetí preguntándome qué querría decir sé que hasta la inspiración está un paso más allá del cero explicó me han dicho que tengo que matar a lo divino para llegar a casa pero cómo matas a lo divino sigue limpiando me dijo siempre 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 regresaba a un solo refrán que sana todas las heridas te amo lo siento por favor perdóname gracias cuando estaba en varsovia polonia a finales del 2006 decidí introducir la idea de cero límites y del estado cero a mi audiencia había estado hablando por dos días acerca del mercado hipnótico y de mi libro el factor de la atracción encontré que la gente tenía la mente abierta emanaban amor y tenían ganas de aprender así que les enseñé lo que he compartido contigo aquí que eres responsable por todo en tu vida y que la forma de sanar todo es con un simple te amo a pesar de que la audiencia necesitaba un traductor para mi presentación parecían absorber cada palabra pero una persona me hizo una pregunta interesante la gente aquí en polonia pasa todo el día rezándole a dios y yendo a la iglesia y sin embargo hemos tenido guerra nuestra ciudad fue bombardeada por hitler vivimos bajo la ley marcial por años y hemos sufrido ¿por qué no han funcionado esos rezos y cuál es la diferencia con este método hawaiano? me detuve a considerar la respuesta correcta deseando que estuviera ahí el doctor Hugh Len para ayudarme en ese momento di esta respuesta la gente no entiende tanto lo que dice como lo que siente la mayoría de la gente que reza no cree que será escuchada o que recibirá ayuda la mayoría de la gente reza desde la desesperación que quiere decir que atraerá más de lo que siente más desespero la persona que preguntó pareció entender y aceptar mi respuesta asintió pero cuando regresé a los Estados Unidos le escribí al doctor Hugh Len y le pregunté qué hubiera respondido él me escribió lo siguiente Joe gracias por la oportunidad de limpiar lo que está sucediendo en mí que estoy viviendo como tu pregunta una mujer de los Estados Unidos se apareció en la clase que hice en Valencia España hace dos años mi nieto tiene cáncer me dijo en un receso recé por él pidiendo que no muriera pero murió de todas formas ¿por qué? rezaste por la persona equivocada le dije era mejor rezar por ti pidiendo perdón por lo que estuviera sucediendo en ti que vivías como la enfermedad de tu nieto las personas no se ven a sí mismas como la fuente de sus experiencias raramente los rezos van dirigidos a lo que sucede a quien pide paz de I y jale a cada me encantaba esta respuesta tan honesta una y otra vez su tema es que nada está fuera de nosotros cuando la mayoría de la gente reza actúan como si no tuviesen poder o responsabilidad pero en el Ho'oponopono eres totalmente responsable el rezo es pedir perdón por lo que esté ocurriendo en ti que ha causado la circunstancia externa el rezo es la forma de reconectarse con lo divino el resto es confiar en que lo divino te sanará a medida que sanas también sana lo externo todo sin excepción está dentro de ti Larry Docey bien lo dijo en su libro Palabras que curan necesitamos recordar en estos momentos que rezar en su función como puente con lo absoluto no tiene tasa de fracaso funciona el 100% de las veces a menos que seamos nosotros los que lo evitemos una cosa me molestaba de mi trabajo con el doctor Hugh Lane a medida que crecía y reflexionaba me preocupaba que mis libros anteriores estuvieran equivocados y que guiaran mal a las personas en el factor de la atracción por ejemplo alabé el poder de la intención ahora años después de escribir ese libro sé que la intención es un juego de tontos un juguete de el ego y que la verdadera fuente del poder es la inspiración también sé ahora que estar de acuerdo con la vida es el gran secreto para la felicidad no tratar de controlarla demasiadas personas incluyéndome están visualizando y afirmando para poder manipular el mundo ahora sé que no es necesario es mejor ir con la corriente a la vez de limpiar constantemente sobre lo que pueda aparecer comencé a sentir lo que Neville Goddard ha debido sentir Neville es uno de mis escritores místicos favoritos sus primeros libros trataban acerca de crear tu propia realidad convirtiendo el sentimiento en hechos lo llamaba la ley en libros como la ley y la promesa la ley se refiere a tu habilidad de influenciar al mundo con sentimiento la promesa se refiere a rendirse a la voluntad de Dios para ti Neville comenzó su carrera enseñándole a la gente cómo lograr lo que quieren con lo que llamaba la imaginación despierta la breve descripción de esa frase se refiere a la cita favorita de Neville imaginar crea la realidad su primer libro se llamaba a tus órdenes el cual luego actualicé en este libro explicaba que el mundo ciertamente está a tus órdenes dile a lo divino o a Dios lo que quieres y se te otorgará pero los años posteriores de Neville después de 1959 despertó a un poder mayor el de dejar que lo divino opere a través de ti la cosa es que él no veía sus libros anteriores como defectuosos no tengo idea si le molestaban o no me imagino que no los dejó en el mundo porque sentía que la ley era útil para ayudar a la gente a atravesar los obstáculos de la vida pero yo quería recoger mis libros sentía que estaban guiando mal a la gente le dije al doctor Hugh Lane que me sentía que estaba haciendo un mal servicio al mundo tus libros son como piedras de paso me explicó las personas están en diferentes pasos a lo largo del camino tus libros les hablan donde están a medida que usen ese libro para crecer estarán listos para el siguiente libro no necesitas recoger ningún libro todos son perfectos mientras pensaba en mis libros en Neville en el doctor Hugh Lane y en todos los lectores pasados presentes y por venir todo lo que podía decir era lo siento perdóname gracias te amo limpia 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 capítulo 14 la verdad tras la historia no es tu culpa pero es tu responsabilidad doctor Joe Vitale aún no había terminado con el doctor Hugh Lane aún no tenía el cuadro completo de su trabajo en el hospital psiquiátrico nunca viste pacientes le pregunté de nuevo un día nunca los veía en los pasillos pero nunca como pacientes en mi oficina me dijo una vez vi a uno de ellos y me dijo podría matarte sabes le contesté seguro que lo harías bien el doctor Hugh Lane continuó diciendo cuando comencé a trabajar en el hospital con los criminales enfermos mentales teníamos tres o cuatro ataques entre pacientes cada día había tal vez 30 pacientes en ese momento las personas estaban recluidas o restringidas a la sala los doctores y enfermeras caminaban por los pasillos con sus espaldas contra la pared temiendo ser atacados después de unos pocos meses vimos un cambio total para mejor no más reclusión las personas podían salir y hacer cosas como trabajar y hacer deportes pero que hizo este hombre exactamente para comenzar esta transformación tuve que tomar toda la responsabilidad dentro de mí por actualizar los problemas fuera de mí dijo tuve que limpiar mis propios pensamientos tóxicos y reemplazarlos con amor no había nada malo en los pacientes los errores estaban dentro de mí como lo explicaba el doctor Hugh Lane los pacientes e inclusive la sala no sentían amor así que él se dedicó a amar todo veía las paredes y me daba cuenta de que necesitaban pintura pero ninguna pintura nueva permanecía se pelaba de inmediato entonces les dije a las paredes simplemente que las amaba entonces un día alguien decidió pintar las paredes y esta vez la pintura así se pegó eso sonaba raro por decirlo menos pero me estaba acostumbrando a esta forma de hablar de él finalmente le hice la pregunta que más me había molestado ¿liberaron a todos los pacientes? dos de ellos nunca salieron dijo ambos los transfirieron a otro lugar de no ser por eso todos los pacientes sanaron entonces agregó algo que en verdad me ayudó a entender el poder de lo que había estado haciendo si quieres saber lo que fueron esos años escribe a la señora Hamaguchi ella era la trabajadora social en el tiempo en que yo estaba allí lo hice esto fue lo que me respondió estimado Joey gracias por esta oportunidad estoy escribiendo esto en colaboración con Emory Oliveira quien es trabajadora social y trabajaba en la unidad con el doctor Hugh Len me encontraba como trabajadora social asignada a la recientemente abierta unidad forense en el hospital mental estadal de Hawaii esta unidad se llamaba unidad cerrada de seguridad intensiva albergaba pacientes prisioneros que habían cometido crímenes de asesinato violación ataque robo abuso y combinaciones de estos y también habían sido diagnosticados o se pensaba que podían tener serios desórdenes mentales algunos de los prisioneros pacientes habían sido hallados inocentes por razón de demencia y sentenciados a estar allí algunos eran evidentemente psicóticos y requerían de tratamiento otros estaban ahí para examinarlos y evaluarlos para determinar su capacidad de proceder es decir su habilidad para entender los cambios en su contra y participar en su propia defensa algunos eran esquizofrénicos algunos bipolares y algunos tenían retraso mental mientras que otros fueron diagnosticados como psicópatas o sociópatas había también aquellos que estaban tratando de convencer a las cortes de que tenían alguno de estos estados todos permanecían encerrados en la unidad de forma permanente y se les permitía salir con bandas restrictivas en los tobillos y muñecas sólo para sus citas médicas o de la corte la mayor parte del día lo pasaban en el cuarto de aislamiento un cuarto cerrado con llave con paredes y techo de concreto un baño encerrado y sin ventanas muchos estaban altamente medicados las actividades eran pocas y separadas entre sí los incidentes eran ocurrencias esperadas pacientes que atacaban al personal a otros pacientes a sí mismos o que trataban de escapar los incidentes entre el personal también eran un problema personal manipulando a los pacientes drogas ausencia por enfermedad y problemas de compensaciones laborales discordia entre el personal recambio perpetuo en las posiciones de psicólogos psiquiatras y administradores problemas de plomería y electricidad y así sucesivamente era un lugar intenso volátil deprimente y salvaje ni las plantas crecían incluso cuando se reubicó la unidad a un lugar renovado mucho más seguro nadie esperaba ningún cambio así que cuando apareció otro psicólogo de estos se supuso que trataría de mover las cosas y de implementar algún programa de vanguardia y luego irse por el mismo camino sin embargo esta vez fue el doctor Hugh Lane quien además de ser una persona muy amistosa parecía no hacer nada no hacía evaluaciones ni diagnósticos no hacía terapias ni pruebas psicológicas casi siempre llegaba tarde y no participaba en las conferencias de casos ni en el mantenimiento de registros en cambio practicaba un extraño proceso de auto identidad ho'oponopono que tenía algo que ver con tomar el 100% de la responsabilidad por uno mismo viendo solo hacia uno mismo y permitiendo la remoción de las energías negativas y no deseadas lo más extraño de todo era que ese psicólogo siempre parecía estar tranquilo y hasta estar disfrutando se reía mucho se divertía con los pacientes y el personal y parecía en verdad disfrutar de lo que estaba haciendo a cambio todos parecían amarlo y disfrutar de él aun cuando parecía que no hacía mucho trabajo y las cosas comenzaron a cambiar los cuartos de reclusión comenzaron a vaciarse los pacientes se hacían responsables de sus propias necesidades y cosas también comenzaron a participar en la planeación e implementación de programas y proyectos para ellos mismos los niveles de medicación también comenzaron a bajar y comenzamos a dejar que los pacientes dejaran la unidad sin las restricciones la unidad cobró vida más calmada más ligera más segura más limpia más activa divertida y productiva las plantas comenzaron a crecer casi desaparecieron los problemas de plomería los incidentes de violencia se volvieron hechos raros y el personal parecía más armónico relajado y entusiasta en vez de presentarse problemas por ausencia y falta de personal ahora la preocupación era el exceso de personal y la posibilidad de perder el trabajo dos situaciones específicas hicieron un impacto particularmente memorable en mí había un paciente severamente delirante paranoico con una historia de violencia que había hecho daños serios a varias personas dentro y fuera del hospital y que tenía múltiples ingresos a hospitales esta vez fue enviado a nuestra unidad por cometer un asesinato a mí me daba muchísimo miedo se me erizaba la nuca cada vez que estaba cerca fue entonces para mi sorpresa que un año o dos después de que apareció el doctor Vuelen vi a este hombre caminando en dirección a mí escoltado pero sin restricciones en sus tobillos y muñecas y no sentí que me erizaba no sentía esas ganas de salir corriendo es más noté que se veía calmado ya yo no trabajaba en la unidad en ese momento pero debía averiguar que había sucedido supe que había estado fuera de la reclusión sin restricciones por ya algún tiempo y la única explicación era que algunos del personal estaban practicando el ho'oponopono que el doctor Vuelen les había enseñado la otra situación ocurrió cuando estaba viendo las noticias en la televisión me había tomado el día libre para alejarme del trabajo y relajarme apareció en la televisión un paciente de la unidad en la corte que había abusado y asesinado a una niña de cuatro años este paciente había estado hospitalizado pues no estaba apto para proceder ante los cargos en su contra fue examinado y evaluado por varios psiquiatras y psicólogos con una serie de diagnósticos que para ese entonces le hubieran significado un veredicto de no culpable por demencia no hubiese tenido que ir a prisión y hubiese ido al hospital estadal menos restrictivo con la posibilidad de libertad condicional el doctor Vuelen había interactuado con este paciente que eventualmente pidió que le enseñaran el proceso de ho'oponopono y fue muy consistente en su práctica como exoficial de los marines que era para ese entonces ya estaba apto para proceder y tenía una cita en la corte para su caso a diferencia de otros pacientes y sus abogados que hubiesen optado por la petición de demencia este paciente no lo hizo el día antes de aparecer en la corte despidió a su abogado se paró ante la corte y humildemente proclamó soy responsable y lo siento nadie se esperaba esto pasaron algunos minutos antes de que el juez entendiera lo que había sucedido en ese momento solo sentí amor por este paciente y sentí un enorme cambio en esa corte también el juez y los abogados hablaban ahora con gentileza y todos a su alrededor parecían mirarlo con sonrisas así que cuando el doctor Hugh Lane nos preguntó a algunos si queríamos aprender acerca de este ho'oponopono salté ansiosa ante la oportunidad han pasado ya 20 años y aún sigo sorprendida de lo que he aprendido desde entonces que fue la divinidad quien trabajó a través del doctor Hugh Lane y el extraño proceso que trajo con él por cierto por si te estás preguntando este paciente fue hallado culpable y de cierta forma fue premiado por el juez quien le otorgó su petición de cumplir su sentencia en la penitenciaría de su estado de residencia cerca de su esposa e hijos a pesar de que han pasado casi 20 años esta mañana recibí una llamada del exsecretario de la unidad que quería saber si el doctor Hugh Lane estaría disponible en algún momento cercano para reunirse con algunos de los antiguos empleados muchos de los cuales ya se han retirado nos reuniremos en un par de semanas quien sabe lo que pueda desencadenar esta reunión me mantendré alerta para nuevas historias que contar paz de I o Hamaguchi y ahí estaba el doctor Hugh Lane en verdad había logrado un milagro en el hospital al practicar el amor y el perdón transformó a las personas que no tenían esperanza y que de muchas formas eran considerados como desechos de la sociedad ese es el poder del amor por supuesto que quería saber más aún cuando estaba completando el primer borrador de este libro se lo envié al doctor Hugh Lane para su revisión quería que verificara la precisión de lo escrito y que llenara los huecos de la historia acerca de sus años en el hospital mental una semana después de que recibió el manuscrito me escribió lo siguiente Joe esta es una nota confidencial para ti y solo para ti viene de mi lectura del borrador de cero límites tengo otros comentarios que hacer pero los dejaré para correos posteriores terminaste me dijo morna sin mucho énfasis terminé con que le contesté terminaste con el hospital de Hawái aunque sentí la finalidad de su comentario en ese día de verano en julio de 1987 le dije tengo que darles aviso de dos semanas claro que no lo hice y nadie en el hospital lo mencionó nunca volví al hospital ni cuando me invitaron a mi fiesta de despedida mis amigos la hicieron sin mí los regalos de despedida fueron enviados a la oficina de la fundación de I amé mi estadía en el hospital estadal de Hawái amé a las personas de la unidad en algún momento no sé cuál pasé de ser el psicólogo de planta a ser un miembro de la familia vivía de cerca con el personal los pacientes las reglas políticas fuerzas visibles y no visibles en la sala por tres años veinte horas a la semana estaba ahí cuando los cuartos de aislamiento las restricciones metálicas medicación y otras formas de control eran formas regulares y aceptadas de operar estaba ahí también cuando el uso de cuartos de aislamiento y las restricciones metálicas se evaporaron en algún momento ¿cuándo? nadie lo sabe la violencia física y verbal desapareció también casi por completo en algún momento los pacientes dejaron la unidad para ir a actividades de recreación y trabajo sin restricciones metálicas y sin la necesidad de aprobación médica la transformación de la unidad de ser un lugar tenso y de locura a ser un lugar de paz simplemente ocurrió sin esfuerzo consciente simplemente ocurrió el cambio de ser un lugar con una falta crónica de personal a tener exceso de personal así que quiero que quede claro que yo era un miembro cercano y activo de la familia en la unidad no era una persona ajena sí no hice terapia no hice pruebas psicológicas no iba a las reuniones del personal no participaba en las conferencias de casos de los pacientes pero sí me involucré íntimamente en el trabajo de la unidad estaba presente cuando apareció el primer proyecto interno de la sala hacer unas galletas para la venta estaba presente cuando la primera actividad fuera de la unidad apareció lavar vehículos estaba presente cuando apareció la primera actividad recreativa no hacía las funciones usuales de un psicólogo de planta no porque sintiera que eran inútiles no las hice simplemente por razones que desconozco pero sí caminé por la unidad y tomé parte en las actividades de hacer galletas y trotar y jugar tenis pero más que nada hice mi limpieza antes durante y después de cada visita semana tras semana por tres años limpiaba lo que sea que tenía dentro de mí relacionado con la unidad cada mañana y cada tarde y cada vez que algo acerca de la unidad aparecía en mi mente gracias te amo paz de y y jaleacala me encantaba esta aclaratoria adicional si bien revelaba una humildad de parte del doctor Hugh Lane también ayudaba a explicar lo que hizo y lo que no hizo mientras trabajó en el hospital le escribí de vuelta y pedí su permiso para incluir el correo que me envió aquí para compartirlo contigo me respondió una sola palabra la que yo esperaba si no he terminado de aprender de este sorprendente hombre decidimos que haríamos seminarios juntos y por supuesto ser coautores de este libro pero al menos ahora tenía la historia completa acerca de cómo ayudó a los criminales enfermos mentales lo hizo como hace todo trabajando en sí mismo y la forma en que trabaja en sí mismo es dos simples palabras te amo este es el mismo proceso que tú y yo también podemos hacer por supuesto si tuviera que resumir la versión moderna de auto identidad a través de ho'oponopono que el doctor Hugh Lane enseña en unos pocos pasos sería algo así primero limpia continuamente segundo toma acciones sobre las ideas y oportunidades que aparecen en tu camino tercero limpia continuamente eso es puede que sea la ruta más corta para el éxito que jamás haya sido creada puede ser el camino de la menor resistencia puede ser el camino más directo para el estado cero y todo comienza y termina con una frase mágica te amo esa es la forma de entrar en la zona de cero límites y sí te amo epílogo las tres etapas del despertar mi trabajo aquí en la tierra es doble mi primer trabajo es hacer las fases mi segundo trabajo es despertar a las personas que pueden estar dormidas casi todos están dormidos la única forma de despertarlos es trabajar en mí mismo doctor y jaleakala kiulen el otro día un reportero me preguntó ¿dónde se ve usted de aquí a un año? en el pasado le hubiera dado una cuenta sincera de lo que espero lograr le hubiese hablado acerca de mis planes metas e intenciones le hubiese hablado acerca de los libros que quiero leer o las cosas que quiero ser hacer crear o comprar pero debido a todo el trabajo que he hecho con el doctor Hugh Len ya no establezco mis metas o intenciones ni hago planes para el futuro en cambio le respondí con la verdad de este momento donde quiera que esté será mucho mejor de lo que puedo imaginar en este momento hay más profundidad en esta respuesta de lo que tal vez notes al principio viene de la inspiración la respuesta me sorprendió a medida que la decía también revela dónde está mi mente en estos días estoy más interesado en este momento que en el próximo a medida que le presto atención a este momento todos los momentos futuros suceden de forma muy agradable como le dije una vez al doctor Hugh Len mi intención estos días es honrar la intención de lo divino cuando liberas tu ego y los deseos del ego permites que algo mejor te guíe lo divino este nuevo yo y mi nuevo entendimiento es todo parte de mi vivificación no sucedió de la noche a la mañana por supuesto pero al decir te amo y las demás afirmaciones he sido guiado a una conciencia más profunda lo que algunos llamarían un despertar tal vez una iluminación he llegado a entender que hay al menos tres pasos en el despertar y son casi un mapa del viaje espiritual de la vida estos son primero eres una víctima todos nacemos prácticamente sin poder muchos nos quedamos así pensamos que el mundo nos va a atrapar el gobierno los vecinos la sociedad los chicos malos en cualquier forma que aparezcan no sentimos que tenemos influencia somos el efecto de la causa del resto del mundo nos quejamos protestamos y nos reunimos en grupos para pelear contra aquellos encargados de nosotros excepto por alguna que otra fiesta en general la vida apesta segundo tienes el control en algún momento ves una película que te cambia la vida como El Secreto o lees un libro como La Magia de Creer o El Factor de la Atracción y te despiertas a tu propio poder te das cuenta del poder de tener intenciones te das cuenta del poder que tienes para visualizar lo que quieres tomar acción y lograrlo comienzas a vivir algo de magia comienzas a vivir unos resultados bastante buenos la vida en general comienza a verse bastante bien tercero te estás despertando en algún punto después de la frase dos comienzas a darte cuenta de que tus intenciones son limitaciones comienzas a ver que con todo tu recién encontrado poder aún no eres capaz de controlarlo todo comienzas a darte cuenta de que cuando te rindes ante un poder mayor los milagros tienden a ocurrir comienzas a soltarte y a confiar comienzas a practicar momento a momento la conciencia de tu conexión con lo divino aprendes a reconocer la inspiración cuando viene a ti y actúas te das cuenta de que tienes elección pero no control de tu vida te das cuenta de que lo más grande que puedes hacer es estar de acuerdo con cada momento en esta etapa ocurren los milagros y constantemente te sorprendes a medida que suceden vives en general en un estado constante de sorpresa maravillado agradecido he entrado en esta tercera etapa y tal vez ahora tú también como has venido conmigo en este paseo déjame tratar de explicarte un poco más acerca de mi propio despertar puede ayudar a prepararte para lo que pronto vivirás o te ayudará a entender mejor lo que estás viviendo en este momento tuve un vistazo a lo divino en el primer seminario con el doctor Hugh Lem fue durante esos primeros días con él que detuve mi charla mental lo acepté todo había una paz casi más allá de mi entendimiento el amor era mi mantra era la canción que siempre estaba tocando en mi cerebro pero este vistazo no se detuvo ahí cuando estaba en presencia del doctor Hugh Lem sentía paz estoy seguro de que era el efecto del diapasón su tono afectaba el mío me ponía en armonía con la paz durante el segundo seminario comencé a tener lo que algunos llamarían flashes psíquicos veía auras veía ángeles alrededor de las personas recibía imágenes aún recuerdo haber visto gatos invisibles alrededor del cuello de Nerissa cuando le dije sonrió si la imagen era real o no de seguro alteró su estado de ánimo brillaba el doctor Hugh Lem ve con frecuencia signos de interrogación flotando por encima de la cabeza de la gente que le dicen qué personas llamar para un evento cuando ve símbolos o seres invisibles agrega sé que suena de locos los psiquiatras encerrarían a alguien por decir cosas así tiene razón pero una vez que ocurre el despertar no hay vuelta atrás en mi primer fin de semana del taller más allá de la manifestación leí algunos de los campos de energía de las personas no puedo decir que esto es un don sino una apertura una parte previamente sin uso de mi cerebro se encendió ahora mis ojos ven si los dejo le dije al doctor Hulén todo parece hablarme todo parece vivo sonrió con sabiduría para cuando llegó mi segundo fin de semana de más allá de la manifestación tuve otra experiencia Satori Satori es un vistazo a la iluminación una probada de lo divino es como si una persiana se abre por un momento y puedes fusionarte con la fuente de la vida es tan difícil de explicar como describir una flor de otro planeta pero al ver que podía desaparecer y vivir el límite cero me transformé tengo esa experiencia la puedo recordar y volver a ella en un nivel esto es maravilloso es como mi boleto de regreso al éxtasis pero en otro nivel esto es solo una memoria que evita que viva este momento todo lo que puedo hacer es seguir limpiando a veces cuando estoy en una reunión me relajo y desenfoco la vista y puedo ver la verdad tras una situación es como si el tiempo se detuviera o al menos se hiciera más lento lo que percibo entonces es el tapete subyacente de la vida es como pelar el nivel superior de una pintura para encintrar una obra de arte debajo llámalo visión psíquica visión de rayos X o visión divina yo diría que yo vitales desaparece en el estado cero o mis ojos así lo perciben hay cero límites simplemente hay en ese lugar no hay confusión todo es claro yo no vivo en ese estado siempre regreso a lo llamado realidad aún tengo retos cuando Larry King me preguntó si tenía días malos le dije que sí todavía los tengo el doctor Hugh Lane me dijo que siempre tendríamos problemas pero Ho'oponopono es una técnica para resolver problemas siempre que siga diciendo te amo a lo divino y siga limpiando vuelvo al lugar de cero límites la señal del cero es si tratamos de ponerla en palabras amor así que decir te amo sin parar nos ayuda a sintonizar repetirlo ayuda a neutralizar las memorias programas creencias y limitaciones que están en el camino de tu propio despertar a medida que sigo limpiando sigo sintonizando a la inspiración pura a medida que actúo en esa inspiración ocurren milagros mejores que lo que nunca he podido imaginar todo lo que tengo que hacer es seguir haciéndolo algunas personas creen que entienden la voz de la inspiración poniendo atención al tono de las voces que escuchan en su cabeza un amigo me dijo una vez conozco la diferencia entre la voz de mi ego y la voz de la inspiración porque el ego tiene una urgencia y la inspiración es más suave esto me parece engañoso una voz que suena fuerte y una voz que suena suave siguen siendo voces del ego incluso ahora mismo a medida que escuchas estas palabras estás hablándote a ti mismo te estás preguntando acerca de lo que estás oyendo has logrado identificarte con esa voz y pensar que eres tú no lo es la divinidad y la inspiración están detrás de esas voces a medida que sigues practicando ho o ponopono sigues aclarándote más acerca de lo que es en verdad la inspiración y que no lo es como siempre nos recuerda el doctor Hugh Lane este no es un enfoque tipo comida rápida para la sanación toma tiempo yo agregaría que el despertar puede suceder en cualquier momento aún escuchando este audiolibro o cuando estés caminando o acariciando a tu mascota la situación no importa lo que importa es tu estado interno y todo comienza y termina con una hermosa frase te amo apéndice a cero límites principios básicos la paz para siempre ahora y para siempre y por siempre jamás primero no tienes idea de lo que está sucediendo es imposible estar consciente de todo lo que ocurre a tu alrededor consciente o inconscientemente tu cuerpo y mente se están regulando en este momento sin que estés consciente de ello y hay numerosas señales invisibles en el aire desde ondas de radio hasta formas de pensamiento de las cuales no tienes sensación consciente del todo en verdad estás co-creando tu propia realidad en este momento pero está sucediendo de forma inconsciente sin que lo sepas o lo puedas controlar es por eso que puedes tener pensamientos positivos todos los que quieras y todavía estar quebrado tu mente consciente nunca es la creadora segundo no tienes control sobre todo obviamente si no sabes todo lo que está sucediendo no lo puedes controlar todo es un viaje de ego pensar que puedes hacer que el mundo responda a tu demanda como tu ego no puede ver mucho de lo que está sucediendo en el mundo en este momento dejar que tu ego decida que es lo mejor para ti no es muy sabio tienes elección pero no el control puedes usar tu mente consciente para comenzar a escoger lo que preferirías vivir pero tienes que soltar la posibilidad de manifestarlo o no o como o cuando la entrega es la clave tercero no puedes curar todo lo que se atraviesa en tu camino lo que sea que ocurra en tu vida sin importar como llegó ahí debe sanarse simplemente porque ahora está en tu radar la suposición aquí es que si lo puedes sentir lo puedes curar si puedes verlo en otra persona y te molesta entonces hay que sanarlo o como me han dicho que Oprah dijo una vez si lo detectas lo tienes puede que no tengas idea de por qué está en tu vida o cómo llegó ahí pero puedes soltarlo porque no tienes conciencia de ello cuanto más sanes lo que aparece más claridad tienes para manifestar lo que prefieres porque estarás liberando energía atascada para usar en otros asuntos cuarto eres 100% responsable de todo lo que vives lo que sucede en tu vida no es tu culpa pero si tu responsabilidad el concepto de responsabilidad personal va más allá de lo que dices haces y piensas incluye lo que otros dicen hacen y piensan si tomas total responsabilidad por todo lo que aparece en tu vida entonces cuando alguien aparece con un problema es tu problema esto está atado al tercer principio que establece que puedes sanar lo que se aparezca en tu camino en pocas palabras no puedes culpar a nada ni nadie por tu actual realidad todo lo que puedes hacer es tomar la responsabilidad por ello que quiere decir aceptarlo poseerlo y amarlo cuanto más sanas lo que aparece más entras en sintonía con la fuente quinto tu boleto al límite cero es decir la frase te amo el boleto que te lleva a la paz más allá de todo entendimiento desde la sanación a la manifestación es la simple frase te amo decirlo a lo divino limpia todo en ti de forma que puedes vivir el milagro de este momento cero límites la idea es amar todo amar la grasa extra la adicción el niño problema o el vecino o tu pareja ámalo todo el amor transmuta la energía atacada y la libera decir te amo es la experiencia de abrir la puerta a lo divino sexto la inspiración es más importante que la intención la intención es un juguete de la mente la inspiración es una directiva de lo divino en algún momento te rendirás y comenzarás a escuchar en vez de rogar y esperar la intención trata de controlar tu vida con base en la visión limitada del ego la inspiración recibe un mensaje de lo divino y luego actúa la intención trabaja y trae resultados la inspiración trabaja y trae milagros ¿qué prefieres? apéndice B cómo sanarte a ti mismo o a cualquier persona y descubrir salud riqueza y felicidad he aquí dos formas probadas de ho o ponopono para sanarte a ti mismo o a cualquier otra persona de cualquier cosa que puedas notar recuerda que lo que ves en otra persona está también en ti así que toda la sanación es autosanación nadie más tiene que hacer estos procesos sino tú el mundo entero está en tus manos primero esta es la oración que Morna dijo para ayudar a sanar a cientos o miles de personas es simple pero muy poderosa divino creador padre madre hijo todo uno si yo mi familia parientes y ancestros te han ofendido a ti tu familia parientes y ancestros con sus pensamientos palabras hechos y acciones desde el comienzo de nuestra creación hasta el presente te pedimos tu perdón permite que esto limpie purifique libere y corte todas las memorias negativas bloqueos energías y vibraciones y transmuta estas energías no deseadas en luz pura y está hecho segundo la forma en que el doctor Hugh Lane le gusta sanar es decir primero lo siento por favor perdóname dices esto para reconocer que algo sin que tal vez sepas que es ha entrado en tu cuerpo o en tu sistema mental no tienes idea de cómo llegó hasta ahí no lo tienes que saber si tienes sobrepeso simplemente agarraste el programa que te está haciendo estar así al decir lo siento le estás diciendo a lo divino que quieres el perdón dentro de ti por lo que sea que te trajo esto no le estás pidiendo a lo divino que te perdone a ti le estás pidiendo lo divino que te ayude a perdonarte a ti mismo después dices gracias y te amo cuando dices gracias expresas tu gratitud estás mostrando tu fe en que el asunto se resolverá por el bien supremo de todos los involucrados el decir te amo transmuta la energía de un estado atascado a poder fluir se reconecta con lo divino como el estado de cero es un estado de puro amor y tienes cero límites comienzas a llegar a ese estado al expresar amor lo que sucede después depende de lo divino puede que te inspire a tomar acción de algún tipo sea lo que sea hazlo si no estás seguro sobre qué acción tomar usa este mismo método de sanación para sanar tu confusión cuando te aclares sabrás qué hacer hay una versión simplificada del método moderno del proceso de Ho'oponopono el proceso de auto y identidad a través de Ho'oponopono para entenderlo mejor inscríbete en uno de los talleres revisa la página www.ho'oponopono.org para entender lo que el doctor Hugh Leng y yo estamos haciendo visita www.cerolimits.info cero límites otra gran producción de fonolibro para el mundo visita nuestra página www.fonolibro.com y conoce la gran variedad de audiolibros www.ho'oponopono.org